Muy buenos días para todas y para todos. La Superintendencia de Sociedades les da la bienvenida a la capacitación para la presentación de la información financiera y no financiera Corte 2021. La delegatura de Asuntos Económicos y Sociedarios, la dirección y el grupo de informes empresariales somos las personas encargadas de brindar o compartir los conocimientos referentes a la presentación de la información financiera y no financiera. Entonces, vamos a dar un recorrido por la circular externa 100-00-16 del 17 de noviembre del 2021. Entonces, lo primero que las sociedades o todas las sociedades requeridas deben tener muy presente es el estado de supervisión ante la Superintendencia de Sociedades. Tenemos tres tipos de estados. Dentro de ellos tenemos las sociedades en estado de vigilancia, que lo determina el artículo 84 de la Ley 2.22 de 1995. Tenemos el decreto 10.74 de 2015 y el mandato del artículo 289 del Código de Comercio. Para las sociedades inspeccionadas, el mandato del artículo 83 de la Ley 2.22 de 1995. Y para las controladas, el artículo 85 de la Ley 2.22 de 1995, el decreto 10.74 de 2015 y el mandato del artículo 289 del Código de Comercio. Es muy importante que todas las sociedades requeridas dentro de la muestra para la presentación de información tengan muy presente cada uno de los estados de supervisión ante la Superintendencia. Más adelante, dentro del recorrido de la capacitación, vamos a indicar por qué es fundamental tener presentes estos tipos de estados. El capítulo 1 de la circular externa. El capítulo 1 nos habla de la solicitud de información financiera con corte a 31 de diciembre del 2021. En el numeral primero, sí, encontramos los estados financieros, corte a 31 de diciembre, junto con sus documentos adicionales. En el numeral 2, nos hablan de la presentación de los estados financieros consolidados junto con sus documentos adicionales. El numeral tercero habla de la información financiera de fin de ejercicio para entidades en reestructuración o reorganización. El numeral cuarto y quinto nos habla de aquellas entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha, tanto de liquidación judicial o por adubicación, o liquidación voluntaria. Ya estamos recibiendo algunas consultas por parte de nuestros supervisados, las cuales van a ser atendidas vía chat. Listo. Numeral primero de los estados financieros, corte a 31 de diciembre del 2021. Tenemos el informe 01, dichos estados financieros de propósito general con corte 2021 para los puntos de entrada, el 10 y el 20, que nos habla para las sociedades del grupo 1 que aplican plenas individual o separado. El punto de entrada 40 y 50 es para aquellas sociedades del grupo 2. Tenemos asimismo los puntos de entrada individuales y separados. Y para aquellas sociedades que aplican el marco normativo como grupo 3, tenemos el informe 01A, estados financieros de propósito general con corte a 31 de diciembre del 2021, con un único punto de entrada, que es el punto de entrada 70, el NIF de contabilidad simplificada, grupo 3. Entonces, es supremamente importante que las sociedades, nuestras supervisadas, tengan en cuenta estos puntos de entrada. Primero, tener en cuenta el marco normativo al que estamos aplicando, y el punto de entrada, ya sea individual o separado, o si aplican el marco normativo como grupo 3, entonces deben presentar el informe 01A. Los plazos. Entonces, es muy importante tener en cuenta los plazos para la presentación de la información financiera. Entonces, estos plazos se determinan con los dos últimos dígitos del NID sin tener en cuenta el dígito de verificación. Los plazos inician, dan inicio desde el 5 de abril del 2022 y van hasta el 9 de mayo del 2022, dependiendo, ¿sí?, los dos dígitos del NID sin tener en cuenta, repito nuevamente, el dígito de verificación. ¿Listo? Acá podemos ver que en la Semana Santa, que son los días 14 y 15 de abril, no tenemos vencimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta cada una de las fechas con su número de NID para la presentación y que no hagan quedar extemporáneos en el reporte de la información. Dentro de los documentos adicionales, entonces, para dar un poco cumplimiento de manera total al requerimiento realizado por parte de la superintendencia, adicional del informe 01, el informe 01A, según aplique, tenemos que remitir los documentos adicionales como complemento de esa información financiera. Entonces, dentro de los documentos adicionales, tenemos la certificación de los estados financieros, tenemos el informe de gestión, el cual se debe presentar para aquellas sociedades que presenten puntos de entrada individual y separado. Tenemos el informe especial para aquellas sociedades que, además de el punto de entrada separado, deban consolidar o que sean matrices o controlantes, o que tengan inscrita alguna situación de control ante la Cámara y Comercio. Entonces, aquellas sociedades que nos presentan un punto de entrada consolidado, que más adelante vamos a ver la fecha de plazo para este informe, deben presentar el informe especial. ¿Listo? Tengan en cuenta este informe especial solo para el punto de entrada consolidado. Tenemos el dictamen del revisor fiscal, tenemos las notas explicativas de los estados financieros y tenemos el acta del máximo órgano social. Todos estos documentos, ¿sí? Tienen unas características particulares en su presentación. Entonces, decimos que cada uno de ellos se carga de manera individual en el módulo de documentos adicionales. Cada uno, al cargarlo de manera individual, también va a generar un número erradicado. Por cada uno de los documentos se genera un número erradicado. Todos estos documentos se deben enviar en formato PDF, en punto PDF. ¿Sí? No se deben dejar espacios en el nombre del documento, ni tampoco caracteres especiales como puntos, comas, porque eso nos va a presentar algún inconveniente en el momento de cargar cada uno de los documentos. Entonces, es importante tener en cuenta que el documento se debe cargar en formato PDF. En algunas, algunas sociedades, de pronto, que tengan notas o informes de gestión o informes especiales de pronto muy extensos, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de las notas, las notas no requieren firma, no requieren venir firmadas ni por el representante, ni el contador, ni el rector fiscal. Entonces, si trabajamos las notas en un documento de Word, y de pronto tienen algún tamaño significativo, que supere los 3 megas aproximadamente, que es la capacidad máxima del documento, pueden guardarlas desde Word, como guardar como, y en el tipo le colocan como tipo F, tipo PDF, y esto va a reducir significativamente el tamaño de las notas y van a cargar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, tenemos la presentación de otros informes. Entonces, como les mencionaba, los estados financieros consolidados, acá también se presentan los combinados. Estos tienen un único plazo de presentación que es a más tardar el 31 de mayo. Entonces, tengamos en cuenta los estados financieros para las sociedades que consoliden o combinen sus estados financieros, el plazo es a más tardar el 31 de mayo del 2022. Tenemos la información financiera a 31 de diciembre del 2021 para las entidades empresariales en acuerdos de reestructuración o reorganización. Entonces, vamos a hablar de aquellas sociedades que aplican la ley 550, que es la ley de reestructuración. Entonces, aquellas sociedades para fin de ejercicio nos deben presentar el informe 01, los estados financieros fin de ejercicio, sí, junto con el informe 03A punto de entrada 20, tengan en cuenta, informe 03A punto de entrada 20, que se llama información anual de acuerdos de recuperación, sí, entonces, fin de ejercicio, sociedades en reestructuración, informe 01 y el informe 03A punto de entrada 20, sí, para aquella presentación que deben hacer, digamos, por su condición de estar en ley 1550, que deben hacer la presentación trimestral, entonces, la circular externa, la 100 004 del 8 de agosto del 2016, estas sociedades para los trimestres de marzo y el trimestre de septiembre deben remitir la información por medio del buzón de webmaster arroba supersociedades punto gov punto co, sí, y para el trimestre de junio deben presentar la información en el informe 03A punto de entrada 10, ¿listo? Entonces, para los informes de esta sociedad de reestructuración a junio, el informe 03A punto de entrada 10, para fin de ejercicio, el informe 01 y el informe 03A punto de entrada 20, ¿listo? Para aquellas sociedades que estén en reorganización, en ley 1116 del 2006, a fin de ejercicio, tenga en cuenta muy presente esto, a fin de ejercicio, estas sociedades deben presentar el informe 01 de estados financieros de fin de ejercicio punto con el informe 03A punto de entrada 20. ¿en qué plazo? En los plazos que determine la circular externa, la 1000016, la circular que nos convoca en este momento, en la tabla con los plazos del informe 01, van a ser los mismos plazos del informe 01 y el informe 03 a punto de entrada 20. ¿Qué plazos? Dependiendo los dos últimos dígitos del NIT. ¿Listo? Estas sociedades también nos reportan información trimestralmente, entonces aquellas sociedades que estén en reorganización deben remitir información a marzo, a junio y a septiembre. ¿En qué informe nos presentan? En el informe 03A punto de entrada 10. ¿Qué dispone la presentación de esta información? Lo dispone la circular la 100005 del 8 de agosto del 2016. Entonces, para los trimestres de marzo, junio y septiembre en el informe 03A punto de entrada 10. Para este ejercicio 31 de diciembre el informe 01 y el informe 03A punto de entrada 20. ¿Con qué plazos? Con los plazos de, con los mismos plazos del informe 01. ¿Listo? Tenemos también dentro del número del cuarto y quinto la presentación para aquellas sociedades o aquellas entidades empresariales que estén cursando o que adelantan un proceso de liquidación judicial o liquidación por adjudicación. Entonces, es importante que estas sociedades estén en los procesos de liquidación tanto judicial como adjudicación y que ingresaron. Tener en cuenta esta fecha es muy importante. A partir del primero de enero del 2018, a partir del primero del 2018 deben presentar el informe 04 de entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. Y la información la deben presentar a más tardar el 31 de marzo del año 2022 según lo dispone la circular externa la 100.004 del 26 de septiembre del 2018. Entonces, aquellas sociedades que fueron admitidas a algún proceso de liquidación judicial o por adjudicación a partir del primero de enero del 2018 presentan su información en el informe 04. este informe 04 tiene dos puntos de entrada. Entonces, el primer punto de entrada es el punto de entrada 10 que es una transición de pasar de cumplir la hipótesis de negocio en marcha al no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Este informe 04 punto de entrada 10 solo se debe presentar una única vez. Solo se debe presentar una única vez con la fecha de corte al día anterior al auto de admisión al proceso ya sea de liquidación judicial o liquidación por adjudicación. De ahí en adelante lo que dispone la circular externa que está visitada la 04 es que estas sociedades deben reportar información cuatrimestralmente. Entonces, ya una vez reporten el informe 04 punto de entrada 10 ya cada cuatrimestre o sea, abril, agosto, día diciembre deben presentar el informe 04 punto de entrada 20 para que les hagan el seguimiento digamos al estado de liquidación. Entonces, de ahí ya la superintendencia el ponente económico y ya cada grupo encargado va a hacer seguimiento a este informe 0420. ¿Listo? Para aquellas sociedades ah, bueno, acá de los procesos de liquidación judicial o liquidación por adjudicación tenemos también aquellas sociedades que fueron admitidas hasta el 31 de diciembre del 2017. Entonces, estas sociedades que fueron admitidas hasta esa fecha 31 de diciembre del 2017 deben reportar el informe 28. Este informe lo deben reportar en el aplicativo en el Store User. El informe 04 en el XBRL Express el informe 28 en el Store User. El informe 28 aquellas sociedades que fueron admitidas a un proceso de liquidación judicial o por adjudicación hasta, inclusive, hasta el 31 de diciembre del 2017. Muy, muy importante tener en cuenta estas fechas. Si ya fueron admitidas a partir del 1 de enero del 2018 presentamos el informe 04. Entonces, para las sociedades en liquidación voluntaria, entonces, aquellas sociedades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha y están en un proceso de liquidación voluntaria. A diferencia de la liquidación judicial, la liquidación voluntaria presenta la información anual. Entonces, asimismo, tomamos la banda de tiempo. a partir del 1 de enero del 2018, aquella sociedad que fue o que ingresó o entró a un proceso de liquidación voluntaria debe presentar también el informe 04. ¿Sí? ¿Qué dispone la presentación para las sociedades que estén en liquidación voluntaria? La circular externa, la 100.006 del 9 de noviembre del 2018. Y el plazo es a más tardar el 30 de mayo del 2022 para las de liquidación voluntaria y que sean vigiladas por parte de la entidad. ¿Sí? Aquellas sociedades que entraron a un proceso de liquidación voluntaria hasta el 31 de diciembre del 2017 nos deben reportar la información en el informe 16 en el aplicativo Store User. Entonces, sociedades que entraron hasta el 31 de diciembre del 2017 van, seleccionan a la edad de su informe 16 y nos presentan la información anual. Las sociedades que entraron también a partir del 1 de enero del 2018 en adelante dando cumplimiento al decreto 2101 van a presentar el informe 04 ¿Sí? Entonces, hacen la primera presentación del informe 04 punto de entrada 10 con la fecha de corte el día anterior a la fecha de inscripción de esta liquidación voluntaria ante la Cámara y Comercio. Entonces, si se registraron en la Cámara de Comercio, entonces, la fecha de corte para este informe 04 es el día anterior. De ahí en adelante, como nos presentan información anualmente, van a reportar el informe 04 el punto de entrada 20. Dentro del capítulo 2 tenemos los informes no financieros. ¿Sí? Está el informe 50 prevención del riesgo, lao de activos, financiación del terrorismo, financiación o profedicación de armas de destrucción masiva. Tenemos la presentación del informe 52 programas de transparencia y ética empresarial. Tenemos la presentación del informe 42 de prácticas empresariales y en el capítulo 3 tenemos un informe financiero de corte eventual que es un informe nuevo llamado oficiales de cumplimiento para aquellas sociedades que aplican el SACRILAF. Es el informe 58 oficiales de cumplimiento. Para la presentación de los informes no financieros, tengamos en cuenta que estos informes a 31 de diciembre se deben reportar en el aplicativo StoreUser. Entonces, siempre a sus ciengos. Todos los informes financieros los vamos a iniciar en el XBRL Express y los no financieros, que son los que vamos a ver, los vamos a presentar en el aplicativo StoreUser. Entonces, tenemos el informe 50, prevención del riesgo, y es para aquellas entidades obligadas a cumplir con lo dispuesto en el capítulo décimo de la circular básica jurídica 100.0.0.0.0.16 del 4 de diciembre del 2020 y sus modificaciones. Para el informe 52, programas de transparencia y ética empresarial, es para aquellas sociedades empresariales o entidades empresariales que cumplan con los criterios dispuestos en la resolución 100.0.62.61 del 2 de octubre del 2020. Entonces, tengamos en cuenta que estos informes no van a aparecer dentro de la consulta, pero aquellas sociedades que realicen su análisis y cumplan con cualquiera de las normatividades que ha dispuesto tanto para el informe 50 o el informe 52 deben realizar la presentación. Si no se encuentran activos en el sistema, nos deben enviar un correo al buzón de financieros arroba supersociedades.gobes. en el evento de que no estén autorizadas. Ya las sociedades que nos han venido presentando estos informes, seguramente en el transcurso de la otra semana ya van a tener su autorización activa. Para la presentación del informe 42, que es el informe de prácticas empresariales, es el informe, este informe debe ser reportado por aquellas sociedades en estado de vigilancia o en estado de control por parte de la superintendencia. Por eso les decía que es muy importante tener en cuenta en la diapositiva inicial, tener en cuenta el estado de supervisión de cada una de las sociedades requeridas dentro de la muestra para la presentación de la información. Entonces, este informe 42 no debe ser, escuchen muy bien, por favor, tomen nota, no lo deben reportar aquellas sociedades en estado de inspección. El informe 42 no debe ser presentado por sociedades inspeccionadas y por algunas sociedades en vigilancia, que son casos particulares y que los determina la circular externa, como por ejemplo aquellas sociedades que estén cursando un proceso de insolvencia, aquellas sociedades vigiladas que estén en proceso de ley 1116, de liquidación, ley 550, no lo deben presentar. Tampoco debe ser presentado por aquellas sociedades o sucursales de sociedad extranjera. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta presentación, sociedades vigiladas o controladas, no reportan sociedades inspeccionadas o que estén en un proceso de insolvencia, ni tampoco las sociedades de sucursales extranjera. Tenemos para cada uno de los informes, así como para el informe 01, cada uno de los informes también la circular nos menciona unos plazos de manera particular, dependiendo también de los dos últimos dígitos del NIT. Entonces, para el informe 50, van desde el 23 de mayo del 2022 hasta el 27 de mayo. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta que estos informes también tienen su fecha o su plazo máximo para la presentación, dependiendo del número de NIT, y en la circular está la tabla con cada uno de los plazos. Para el informe 52, también tenemos los plazos, al igual con los dos últimos dígitos del NIT, dan inicio el 31 de mayo y culminan el 6 de junio del 2022. En el informe 42 de prácticas empresariales, también tenemos los plazos según los dos dígitos del NIT, ¿sí? que van desde el 7 de junio hasta el 21 de junio. Dentro del informe que mencionaba la circular, que es un informe con corte eventual, es el informe 58, oficiales de cumplimiento. Entonces, recordemos que es para todas las empresas, las sociedades, las entidades empresariales, obligadas a cumplir con lo dispuesto en el capítulo décimo de la circular básica jurídica 100.000.000.16 son aquellas sociedades que deben dilenciar el informe 58, oficiales de cumplimiento y que aplican nuevamente el sagrilado, ¿sí? Tengan en cuenta que la decisión del nombramiento del oficial de cumplimiento por parte del sujeto obligado, de aquella sociedad obligada, se puede dar en cualquier momento del año, ¿sí? ¿Cómo se da en cualquier momento del año? O sea, pueden realizar un acta o lo nombran mediante un acta, ¿sí? Ya sea el oficial de cumplimiento principal o el oficial de cumplimiento suplente. Entonces, este informe 58 se debe iniciar dentro de los 15 días hábiles siguientes al nombramiento del oficial de cumplimiento, el nombramiento mediante qué, mediante el acta. Entonces, la superintendencia sugiere que la fecha de corte de este informe, como es un corte eventual, no es un corte específico, sino es un corte cada vez que haga un acta con aquella novedad del oficial de cumplimiento, ya sea que lo cambien, lo nombren, etcétera, ¿sí? Entonces, se sugiere dejar como fecha de corte para este informe 58 la fecha, la misma fecha del acta para que realicen la presentación. Si no dejan esa ficha, esa misma fecha del acta, se puede dejar dentro de los 15 días hábiles siguientes al nombramiento o cambio de este oficial de cumplimiento. Este informe 58 también tiene unos documentos adicionales, dentro de los cuales tenemos la certificación de cumplimiento de los requisitos del oficial de cumplimiento, la hoja de vida del oficial de cumplimiento, el documento de registro ante el CIREL de dicho oficial de cumplimiento, la copia del acta de la junta directiva o el máximo órgano social donde se dé la designación de este oficial de cumplimiento y el documento que acredita el conocimiento en materia de administración del riesgo. ¿Sí? Estos documentos adicionales para el informe 58 también tienen unas características particulares. Dentro de ellas, a diferencia del informe 01, es que acá, cuando dentro del informe 58 tenemos oficial de cumplimiento principal y oficial de cumplimiento suplente, entonces, solo se va a habilitar un campo para cada uno de los documentos que acabé de mencionar. Si se reporta una novedad para el oficial de cumplimiento principal y suplente, entonces, les pongo un ejemplo, se deben unificar las dos hojas de vida y enviar la hoja de vida en un solo documento, tanto el principal como el suplente. Entonces, la idea es que unamos esos dos documentos principal y suplente y los enviemos en un solo archivo por cada uno de los documentos. se cargan también de manera individual dentro del módulo, o sea, está un link para la certificación, la hoja de vida, el documento, la copia del acta y el documento que acredite el conocimiento. Cada uno de estos documentos genera un número radicado, se envían al igual en un formato PDF, se recomienda, se sugiere no dejar espacios dentro del nombre del documento y se renombran, o sea, se deben renombrar sin caracteres especiales. Acá, la circular, en el capítulo cuarto, dentro de las generalidades, nos habla de algo que, pues, realmente no es no es de relevancia para la superintendencia la sanción, ¿no? Pero, obviamente, la superintendencia siempre tiene la postura de hacer un acompañamiento a los supervisados, un acompañamiento a nuestras empresas. por eso estamos acá brindando la capacitación, tenemos canales de comunicación habilitados que más adelante los vamos a nombrar, pero la idea es que todas aquellas sociedades requeridas dentro de la muestra, dentro de la conformación de la muestra para la presentación de información financiera y no financiera cumplan con el requisito impartido por la entidad. ¿Para qué? Para que la entidad pueda también ejercer todas sus funciones de supervisión. Entonces, tenemos para aquellas sociedades que no cumplan por X o Y motivo que creo no es el caso de aquellas sociedades que nos acompañan acá en la capacitación, sí, el numeral tercero del artículo 86 de la ley 222 del 95 que dispone pues los temas sancionatorios para aquellas sociedades que no den cumplimiento a todo lo dispuesto en la circular externa 016 del 2021. Entonces, no es la razón de ser por parte de la superintendencia pero sí debemos como sociedades dar cumplimiento a todo lo dispuesto por ella. ¿Para qué? Para que pueda ejercer, lo repito, pueda ejercer sus funciones de supervisión. ¿Sí? Tenemos la presentación de la información y generalidades que ahora mi compañero John va a dar un va a navegar por la página por la sección nuestra que es una sección muy amigable se llama la sección es la presentación de informes empresariales es una sección que ha sido actualizada de acuerdo a todas las lecciones aprendidas que hemos tenido por parte de nuestros supervisados allí podemos encontrar toda la parte normativa la descarga del aplicativo todo el envío de información todos los manuales las cartillas de las ayudas didácticas en casos especiales todas las dudas que tengamos allí vamos a solucionar muchas de las dudas tenemos videos es una sección muy buena que ya vamos a navegar por ella dentro de nuestro portal empresarial supersociedades nuestro portal web supersociedades.gov.co aquellas sociedades que están requeridas por primera vez pueden realizar su registro entonces ingresando a nuestro portal en la parte de registro y activación de sociedades nuevas pueden crear su usuario y generar una contraseña o dar una contraseña para acceder a nuestros servicios electrónicos ¿cuáles son los servicios electrónicos? pues los servicios electrónicos para presentar la información financiera junto con sus documentos adicionales la información no financiera para aquellas sociedades que les corresponda a esa obligación ¿sí? tenemos allí en nuestro portal podemos descargar los aplicativos el XBRL Express ¿sí? como les había mencionado es un aplicativo para la información financiera ¿sí? tenemos el aplicativo el Store User 4.0 que es para aquellas sociedades que nos presentan información no financiera y tenemos también una sección de Super Tips que ya les vamos a mostrar allí en el ejercicio práctico esta sección de Super Tips contiene unos videos muy buenos excelentes videos muy cortos muy disientes y les puede aclarar muchas dudas referentes a la presentación de la información entonces dentro de algunas generalidades que tenemos en la circular externa ¿sí? tenemos el envío o el recorte de información para aquellas sociedades que ya han sido requeridas en años anteriores dentro de la conformación de la muestra o nos han presentado estados financieros o formación financiera en años anteriores se les habilita el mismo punto de entrada con el que reportaron el año inmediatamente anterior entonces les pongo un ejemplo si alguna sociedad que pertenece al grupo 2 y para los estados financieros 2020 nos presentó un punto de entrada 40 pymes individual para el corte 2021 también se le va a generar la misma autorización pymes individual ¿sí? aquellas sociedades de pronto que tengan alguna novedad en el punto de entrada solo en el punto de entrada los puntos de entrada entonces como les había mencionado son individual separado y consolidado entonces aquellas sociedades que tengan alguna novedad en este punto de entrada únicamente deben remitir al buzón de financieros arroba supersociedades punto gov punto co la solicitud del cambio del punto de entrada y que debe decir ese correo que información debe contener el correo en la solicitud debe contener el NID la razón social de la sociedad el nombre y cargo de la persona responsable o quien solicite la modificación del punto de entrada y el punto de entrada que desea habilitar entonces por ejemplo para el caso que les había mencionado una sociedad que nos presentó estados financieros punto de entrada 40 pymes individual se le habilitó el mismo punto de entrada 40 pymes individual para el corte 2021 y de pronto durante el transcurso del año 2021 esa sociedad ya no va a presentar un individual porque pudo haber tenido adquisición o pudo haber realizado alguna inversión ya sea en subsidiar y asociada o negocio conjunto y ese pasar ese punto de individual ha separado lo hace mediante ese buzón con la información que les mencioné ¿listo? respecto de la información financiera tengan en cuenta y tengan muy presente esto que es algo muy importante para todos para todos los contadores todos los revisadores fiscales o representantes legales que nos acompañen en esta capacitación la información tiene que estar o la información que remitan a la entidad debe estar debidamente certificada y dictaminada dándole alcance al artículo 37 y al artículo 38 de la ley 222 del 95 ¿sí? toda la información que nos remitan debe estar debidamente certificada y dictaminada pues el dictamen obviamente es para las sociedades que tengan revisor fiscal o que cumplan con los requisitos de la ley 43 para el revisor fiscal ¿sí? en ningún caso la sociedad admite estados financieros en prueba preliminares o en proceso de auditoría ¿por qué? porque para la superintendencia es una falta grave ¿sí? que la información que nos remitan no esté debidamente ni certificada ni dictaminada o que esté en prueba o en proceso de auditoría no absténganse de remitir esa información ¿sí? si ya pronto están en el transcurso realizados estos procesos de auditoría y ven que pronto ya les llegan ya la época de las fechas los plazos de vencimiento hagan alguna contingencia o algo pero procuren siempre enviar la información certificada y dictaminada ¿sí? porque esto les puede acarrear sanciones y como les mencioné no es no es no es la labor de la superintendencia realizar algún tipo de sanción pero obviamente debemos como como sociedades dar cumplimiento a todos los requisitos de la norma ¿listo? para que se dé por cumplida esta información financiera o el informe 01 o cada uno de los informes se deben enviar los documentos adicionales ¿sí? en formato PDF y por el módulo correspondiente para el envío de estos documentos entonces para que se dé por recibir esta información tiene también que enviarse los documentos adicionales nada nos sirve que enviemos el informe si no enviamos los documentos adicionales porque no estamos dando cumplimiento a la totalidad de lo dispuesto en la circular externa ¿listo? dentro de la atención a nuestros usuarios a nuestros supervisados ¿sí? tenemos los canales de la página web supersociedades.gov.co habilitados las 24 horas del día entonces aquellas sociedades que deseen remitir la información financiera el informe junto con sus documentos adicionales lo pueden realizar en cualquier momento del día las 24 horas del día estarán los canales disponibles vamos a tener atención telefónica los días de lunes a viernes en jornada continua del 8 de la mañana a 5 de la tarde entonces como recomendación se les recomienda siempre no dejar para la última fecha de plazo de vencimiento para el envío de la información obviamente antes de que inicien los plazos pues las líneas van a estar un poco más libres o sea pueden de pronto acceder a alguno de nuestros agentes para que atienda cualquier duda que se les presente en el proceso de dilenciamiento de presentación de la información si van a estar más libres no en las fechas de los plazos de los vencimientos porque seguramente esas fechas van a estar un poco más congestionadas las líneas entonces las sociedades que ya tengan su información financiera que ya esté debidamente certificada dictaminada que ya cuenten con los documentos adicionales ya nos pueden ir realizando la presentación de los documentos y de la información cuando se les presente alguna duda pues van a tener los canales un poco más libres listo también tenemos un correo electrónico que es efinancieros arroba supersociedades punto gov punto co si en este correo electrónico también vamos a brindar soporte para las dudas tanto digamos archivos que presenten algún error alguna inconsistencia alguna consulta de manera particular ya sea de la circular de los plazos etcétera también está habilitado este buzón de financieros arroba supersociedades punto gov punto co si si yo remito un buzón un correo al buzón de financieros pues procuremos no hacer la llamada porque ya son dos personas que van a atender de pronto la misma consulta entonces si usamos un canal pues o realizamos alguna consulta procuremos no digamos duplicar esa esa consulta sin embargo es el deber ser de parte del grupo de informes empresariales que somos los encargados de la recepción de información financiera dar cumplimiento y atender cada una de las solicitudes o las inquietudes que se presenten por parte de ustedes en el proceso de dilenciamiento o de presentación de la información tenemos algunos tips de dilenciamiento si acá les repito nuevamente que pena ser reiterativos entonces recuerden la información certificada y caminada esos son pequeños tipsitos que nos van a evitar de pronto inconvenientes más adelante no enviar la información obviamente en proceso de auditoría si y algo muy muy importante si supremamente importante la información financiera que nos reporten debe estar en miles de pesos entonces tengamos en cuenta la información financiera en miles de pesos si porque muchas sociedades nos envían información de pesos entonces para la superintendencia es una sociedad que remite los estados mal o los estados financieros mal dilenciados entonces es un reporte que seguramente tenemos que incurrir en un oficio solicitar una retransmisión entonces ustedes nuevamente tienen que volver a ajustar o realizar nuevamente el informe entonces tengamos en cuenta por favor tengamos muy en cuenta que toda la información que nos reporten a la entidad debe ser en miles de pesos si se eliminan las tres últimas cifras y se hace la aproximación que corresponda siempre en miles de pesos la información financiera dentro del dilenciamiento ya cuando ustedes descarguen el aplicativo el XBRL Express que ya vamos a hacer un ejercicio práctico de descarga si entonces nos tenemos que asegurar si de tener activo el icono de la sumatoria automática se llama así sumatoria automática y ese icono que aparece en el primer renglón ahí en ese botoncito entonces para que esté activo debe estar en verde este icono nos va a prestar una gran utilidad que nos va a llevar la sumatoria de todos aquellos subtotales tanto en las notas como en los estados financieros entonces va a llevar esa sumatoria automática entonces nos va a evitar de pronto muchos errores en el dilenciamiento entonces procuremos siempre tener en verde el icono de la sumatoria automática ¿si? dentro del orden de dilenciamiento se sugiere realizar el dilenciamiento de la carátula y los datos de representante legal y contador y revisor fiscal ¿si? todos los datos que reposen allá en el certificado de existencia y representación legal el único dato que no aparece allí es el del contador pero entonces todos esos datos tanto de la notificación judicial los números de contacto la dirección el nombre de representante legal tanto principal suplente el revisor fiscal principal suplente todos los datos que reposen en el certificado de existencia y representación legal ¿si? luego vamos a dilenciar o hacer el dilenciamiento de las notas dentro de las notas está la nota de propiedad planta de equipo cuentas comerciales por pagar por cobrar en fin vamos a realizar el dilenciamiento de las notas de la carátula y los datos del representante legal ¿si? estos estos informes no son comparativos entonces tengamos en cuenta hay muchas sociedades que ya son un poco inquietas y modifican allá o parametrizan el sistema para que esta información tanto de las notas y de carátula y demás sea comparativa entonces tengamos en cuenta que esta información de las notas de la carátula no es información comparativa ¿si? los únicos comparativos y más adelante lo vamos a ver son los estados financieros excepto el flujo efectivo ¿si? entonces continuamos con el orden de dilenciamiento entonces debemos dilenciar también el estado de cambios en el patrimonio desde el periodo anterior hasta el periodo actual ahorita en el ejercicio práctico como este estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero horizontalmente muy extenso entonces ahí vamos a tener una opción de selector de tabla donde se sugiere primero dilenciar el periodo anterior seleccionar allá el selector de tabla el periodo anterior y luego el periodo actual posteriormente en ese o dentro del dilenciamiento de ese estado de cambio en el patrimonio tenemos una una opción del lapicito ese que está ahí en el numeral quinto es un lapicito que va a ser usado o se debe usar solo en dos casos o en dos filas una en el estado de cambios en el patrimonio en el periodo anterior patrimonio al comienzo del periodo ahí vamos a utilizar esta opción del lapicito y vamos a registrar los datos y otra es dentro del estado de situación financiera en la fila de efectivos y equivalentes al efectivo en el periodo anterior solo en estas dos filas en estos dos campos en estos dos conceptos patrimonio al comienzo del periodo periodo anterior del estado del estado de cambio del estado de cambio de patrimonio y efectivo y equivalente del efectivo del estado de situación financiera también periodo anterior vamos a utilizar esta opción del lapicito que está ahí ilustrada en el numeral quinto también se debe dilenciar el estado de situación financiera desde el periodo anterior al periodo actual se deben dilenciar la totalidad de los estados financieros según corresponda pronto algunas sociedades pronto el único estado financiero que no la dilencian todas es el ori entonces se deben dilenciar todos los estados financieros el estado de situación financiera el estado de resultado integral el estado de resultado integral componentes del ori según corresponda el estado de cambios en el patrimonio estos son comparativos y el estado de flujos de efectivo este último si no es comparativo pero todos se deben dilenciar de manera íntegra según corresponda o según repose toda la información financiera ya en sus libros oficiales ya en sus libros de contabilidad ¿sí? otra vez qué pena ser reincidente si dentro de la presentación siempre se deja varias veces el dilenciamiento en miles de pesos pena ser insistente en este en este dilenciamiento pero es que año tras año tenemos muchas sociedades que nos reportan en pesos esas sociedades que al reportar mal al reportar estados financieros en pesos pues el sistema los puede enviar automáticamente a estado de vigilancia ¿sí? entonces de pronto es una sociedad inspeccionada que no va a pagar no va a pagar contribución le va a llegar la facturita de contribución después es un desgaste administrativo es un desgaste para las sociedades entonces por favor tengamos en cuenta que los estados financieros siempre deben ser dilenciados en miles de pesos como indica el numeral 8 miles de pesos toda la información financiera miles de pesos eliminando las tres últimas cifras y haciendo las aproximaciones que corresponden para aquellas sociedades que venían aplicando un marco normativo ¿sí? digamos el año anterior por ejemplo en el 2020 y que ya hayan realizado todo su periodo de transición y todo ese proceso por ejemplo aquellas sociedades que venían aplicando grupo 1 y que digamos su último año de aplicación fue durante el año 2022 y que ya para el 2021 ya no sean grupo 1 sean grupo 2 entonces van a hacer el cambio de grupo o de marco normativo ese cambio nos lo deben informar a la superintendencia ¿para qué? para que nosotros actualicemos nuestra base de datos ¿sí? autorecemos en debida forma en la plataforma del CIRFIN para que ustedes puedan reportar la información financiera como corresponda ¿sí? ¿cómo informamos este cambio de grupo? este cambio de grupo se informa mediante un escrito debidamente firmado por el representante legal el contador y el revisor fiscal si lo hubiere ¿sí? al buzón de webmaster arroba supersociedades punto gov punto co ¿sí? y debe estar dentro del correo debe estar dirigido al grupo de informes empresariales o a la intendencia regional según corresponda a su jurisdicción ¿listo? entonces es importante que lo realicen con la suficiente antelación ¿para efectos de qué? para que efectos de que el grupo de informes empresariales o la intendencia regional para realizar ¿sí? la actualización de sus bases de datos y para corregir ¿sí? la consulta o modificar la consulta y ya en el momento que van a realizar la presentación de la información no van a tener ningún inconveniente es importantísimo que lo hagan con suficiente antelación por favor no esperen a la última fecha del plazo ¿sí? para informar a la superintendencia porque esto no es un trámite de un día ni de dos días entonces procúrenlo siempre hacer con buen tiempo con buen margen de tiempo para que no tengan inconvenientes ya cuando vayan a presentar los estados financieros ¿listo? aquellas entidades que se encuentren supervisadas por otra superintendencia y que fueron de pronto requeridas por parte de la superintendencia de sociedades ¿sí? recordemos que las sociedades no deben tener doble digrencia entonces si son supervisadas por otra superintendencia están en el deber ¿sí? de informarnos por el buzón de webmaster arroba supersociedades punto gov punto co ¿sí? una comunicación dirigida al grupo de informes empresariales o a la intendencia regional que corresponda según la jurisdicción y a ese a esa comunicación donde informen que están vigiladas por otra superintendencia ¿qué deben adjuntar? entonces deben adjuntar algún soporte que acredite como tal de pronto algún pago de contribución de pronto algún requerimiento por parte de la otra superintendencia ¿sí? o el certificado de existencia y representación legal donde conste de pronto una actividad diferente al sector real de la economía entonces ¿dónde informamos? por el buzón de webmaster arroba supersociedades punto gov punto co ¿sí? que están vigiladas por otra superintendencia aquellas sociedades de pronto que no nos informen que se encuentren en vigilancia por parte de otra entidad y no nos informen pues quedará como no reportado el informe ante la entidad y les puede acarrear sanciones ¿listo? entonces tengamos en cuenta que es importante informar esta novedad nuevamente para las entidades empresariales del grupo 3 ¿sí? lo recuerdo y se unificó ya porque ese grupo 3 ahorita ya se les va a mencionar también el ejercicio práctico ese grupo 3 tenía un punto de entrada para el año 2019 otro punto de entrada para el año 2020 entonces ya para el año 2021 o para el corte de 2021 en adelante ya se unificó ¿sí? el informe 0-1A estados financieros fin de ejercicio grupo 3 ¿sí? en un único punto de entrada que es el punto de entrada 70 de NIF para contabilidad simplificada entonces aquellas sociedades que apliquen marco normativo como grupo 3 deben reportar el informe 0-1 estados financieros de fin de ejercicio en el punto de entrada o el único punto de entrada que maneja el informe 0-1A que es el punto de entrada 70 de NIF de contabilidad simplificada aquellas entidades aquellas entidades empresariales que tengan más de un corte ¿sí? segundo por favor listo cuando cuando aquellas sociedades que tengan más de un cierre ya sea por estatuto ¿sí? que tengan más de un cierre al año ¿sí? o sea por ley o por norma las sociedades deben cerrar sus estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada año pero hay sociedades que por temas impositivos por temas de distribución de utilidades pues manejan un corte adicional que lo disponen o pueden disponer sus estatutos ¿sí? entonces por ejemplo aquella sociedad que cierre estados financieros con corte a 30 de junio y también cierre sus estados financieros con corte a 31 de diciembre ¿sí? deben dilenciar la información a cada uno de los ejercicios o a cada uno de los cortes según corresponda esta información debe ser presentada de manera independiente ¿sí? tanto el informe como sus documentos adicionales ¿con qué plazos? solo con el mismo plazo el informe 01 si la sociedad tiene un plazo para un ejemplo al 20 de abril ¿sí? y tiene dos cortes entonces el 20 de abril tiene como plazo máximo la presentación del informe 01 con corte a junio el informe 01 con corte a 31 de diciembre ¿sí? junto con los documentos adicionales tienen dos días más de plazo que el informe entonces tienen que presentar todo de manera independiente por cada uno de los cortes o de los de los cortes que tengan dispuestos por estatutos ¿sí? aquellas sociedades empresariales en estado de inspección ¿sí? que se encuentren adelantando o que estén inscritos o que tengan inscrita una alquilación voluntaria ante la Cámara y Comercio ¿sí? deben informar ¿sí? las sociedades inspeccionadas por eso tengan en cuenta muy en cuenta el estado de supervisión ante la superintendencia si una sociedad fue requerida dentro de la conformación de la muestra y es una sociedad inspeccionada ¿sí? y se encuentra adelantando un proceso de liquidez o voluntaria no debe presentar información ¿sí? pero nos debe obviamente informar para que nosotros actualicemos nuestra base de datos control muestra SICS todo lo que manejamos internamente y les invitamos a un oficio donde se exima la presentación ¿por qué? porque una sociedad inspeccionada en liquidación voluntaria no debe presentar información pero sí está en el deber de informarnos ¿por dónde nos informan? por el buzón de webmaster arroba supersociedades punto gov punto co ¿sí? dentro del correo se debe indicar que debe ser dirigido al grupo de informes empresariales ¿sí? que somos los encargados de hacer esas actualizaciones entonces aquellas sociedades inspeccionadas en liquidación voluntaria que se encuentren ya inscrita que esté inscrita la liquidación ya en el certificado existencia y representación legal deben informarnos por este medio no deben presentar información pero si no nos informan pues quedará como no cumplida la obligación entonces están en el deber de informarnos para que nosotros hagamos lo pertinente ante esta novedad como les mencionaba en una presentación en la presentación anterior ¿sí? los estados financieros siempre van de manera comparativa el único comparativo el único que no se compara es el estado de efectivo entonces como lo podemos ver acá en la tabla ¿sí? toda la información financiera del estado de situación financiera el estado de resultado integral el estado de resultado integral componentes del ORI el estado de cambio del patrimonio toda esa información va comparativa del periodo actual con periodo anterior para el caso que no se aplica del corte 2021 periodo actual y el corte anterior 2020 toda de manera comparativa ¿sí? el único que no es comparativo es el flujo de efectivo entonces tengamos en cuenta realizar en debida forma todos los comparativos en los estados financieros recordemos el flujo de efectivo no es comparativo la carátula las notas con la demás información donde se discrimina la información no son comparativos los comparativos son los estados financieros estados de situación financiera estados rentados para las de grupo 3 estados de resultado integral estados de resultado integral componentes del ORI y el estado de cambio del patrimonio son comparativos entonces tengamos en cuenta de hacer la debida comparación de la información que es una de las cualidades de la información financiera bueno acá vamos a realizar un ejercicio práctico ya tanto desde la sección de que está dentro de nuestro portal de super sociedades www.supersociedades.gov.co tenemos la sección de presentación de informes empresariales si como les mencionaba es una una sección que es muy amigable que van a encontrar toda la totalidad digamos o todo lo que necesitan para la presentación de su información tanto financiera como no financiera entonces allí vamos a encontrar las circulares vamos a descargar los aplicativos vamos a encontrar los videos vamos a hacer el registro para las sociedades nuevas vamos a encontrar manuales cartillas entonces vamos a hacer como un recorrido por esa sección ya mi compañero John Cardona asimismo también les va a hacer un ejercicio práctico de la descarga del aplicativo tanto el XBRL Express como el Store User va a hacer un ejercicio de envío de información en fin entonces por favor prestemos mucha atención les agradezco cualquier inquietud o algo ya les mencioné todos los canales de atención y de comunicación vamos a hacer un pequeño break de dos minutos y ya si seguimos con el ejercicio práctico se pueden ir a recargar los frasquitos con agüita o con un tintico y seguimos ya con el ejercicio práctico ya para la presentación de información les agradezco que tengan todos un feliz día buenos días para todas y todos mi nombre es John Cardona soy funcionario del grupo de informes empresariales y pues conmigo vamos a abordar en lo que nos queda pues del conversatorio o reunión pues que es hasta entiendo que 12 del mediodía entonces tenemos hora y media vamos a abordar inicialmente vamos a hacer una navegación de la página y la sección precisamente que disponemos para que ustedes consulten que se llama presentación de informes empresariales allí vamos a encontrar la información necesaria para hacer el proceso completo se ha la oportunidad para indicarles pues que desde el 2014 que se hizo la implementación nosotros hemos venido alimentándola construyéndola haciéndola cada vez esa sección cada vez más amigable de consumo fácil pues de información y seguramente se van a encontrar con respuestas muy claras y muy sencillas a sus consultas entonces desde ya se les indica o se les invita pues a consultar inicialmente esa sección que vamos a abordar seguidamente adicionalmente vamos a hacer un proceso vamos a hacer un proceso de descarga e instalación de aplicativos posteriormente haremos un proceso pues de diligenciamiento un ejercicio práctico pues y por último vamos a enviar información para concluir precisamente la jornada y posteriormente pues este estaríamos finalizando pues la sesión claramente pues estábamos pendientes de sus chat donde encontrábamos preguntas correlacionadas precisamente con lo que sigue pues de la sesión entonces pues esperamos que con este espacio que nos están brindando quede claro precisamente ese tipo de consultas entonces arrancamos vamos a entrar inicialmente a la página nuestra que es www.supersociedades.gov.co entonces vamos a entrar www.supersociedades.gov.co aquí estamos en la página principal y lo que primero debemos identificar nosotros como digamos supervisados es si nuestra sociedad está requerida y donde se consulta aquí en la página principal hay un acceso que dice sociedades requeridas corte 2021 si este es dinámico en el sentido que todos los años se publica pues una muestra diferente de acuerdo a las sociedades requeridas pues ya tenemos publicada la de corte 2021 entonces aquí vamos a indicar pues el NIC de la sociedad sin digitalificación y sin puntos solo eso y le damos consultar es aquí donde nos arroja esta información que a nuestro juicio es muy necesaria y nos ubica digamos de una digamos pues nos encarrila pues como debemos hacer la información y por donde debemos orientarnos pues entonces tenemos lo siguiente la fecha de consulta pues desde luego está actualizada el NIC pues de la sociedad con la cual pues estamos consultando la razón social adicionalmente que nos parece muy importante es el estado a la fecha de requerimiento el estado de supervisión para este ejemplo pues tenemos que es una sociedad inspeccionada adicionalmente es súper importante el grupo al que pertenece si es grupo 1 si es grupo 2 si es grupo 3 en este caso pues tenemos el grupo 2 es decir que son pymes y de hecho ya cuando decimos que es pymes pues inmediatamente nos lleva a pensar en que no podríamos estar pensando en puntos de entrada diferentes al 40 y al 50 que son para pymes luego tenemos el domicilio donde les debió haber llegado el oficio pues de requerimiento si y seguidamente tenemos seguidamente tenemos pues los informes requeridos como es una sociedad inspeccionada pues tenemos que presentar solo estados financieros fin de ejercicio corte 2021 y claramente nos dice que es en el aplicativo xbrl express y adicionalmente nos señala la fecha máxima pues de presentación de ese informe luego nos dice que está la circular la circular externa que es la que ustedes acabaron pues de revisar o de observar de visualizar o pues de escuchar la socialización que hizo la persona que antecedió el uso el me antecedió el uso de la palabra que es Freddy entonces él les explicó que contiene esta circular y allí pues también la está señalando lo otro es que advierte pues que ustedes deben de tener digamos claridad en el sentido de si ustedes son pymes individuales o separados o si deben enviar separado y consolidado esa parte la vamos a observar a continuación en lo que queda pues del conversatorio entonces desde ya decirles pues que tenemos la consulta y es lo que debemos digamos iniciar con para el proceso pues para identificar si efectivamente estamos requeridos o no ok luego que vamos a hacer vamos a entrar a la sección y la sección nuestra está compuesta el acceso está en el home también página principal o home y dice presentación informes empresariales entramos allí y allí nos encontramos con un menú nutrido de dos plataformas uno que es módulo módulo sirfil está todo lo relacionado con estados financieros fin de ejercicio en lenguaje xbrl todo 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 lenguaje xbrl si y luego tenemos un módulo store si que es lo relacionado con informes con informes este no financieros realmente son los informes no financieros y tenemos un acceso esta es nuestra plataforma es un acceso a preguntas frecuentes arranquemos pues con el módulo sirfil ingresamos allí y encontramos un submenú parámetros para la presentación de informes empresariales en xbrl en lenguaje xbrl o en lenguaje extensible si que tenemos primero pues el 1.1 que habla de definición y tipos de informe es muy importante este acceso porque porque nos muestra nos muestra pues digamos que podemos resaltar de este sobre todo pues así a grosso modo es que tenemos una ruta de acceso al contenido de taxonomías y taxonomías ilustradas si que ese es el cuento de taxonomías ilustradas pues resulta que nosotros ponemos a disposición un aplicativo que se llama xbrl express para diligenciar esta información financiera en lenguaje xbrl pero no necesariamente pues deban usarlo porque hay sociedades y tenemos claridad que existen sociedades que utilizan otros aplicativos que también leen lenguaje xbrl si entonces esas sociedades de ser el caso en el grupo que tenemos a más de 700 personas unidas o 600 personas unidas de existir alguna que utilice un aplicativo diferente entonces tendría tendría que descargar de aquí la taxonomía ilustrada y está por punto de entrada bueno si yo por ejemplo soy plenas separado pues descargaré la taxonomía ilustrada separado plenas y con esa trabajaré precisamente el informe nuestro el que nosotros requerimos como superintendencia de sociedades y ahí tenemos pues para cada uno para plenas para pymes y por supuesto para grupo 3 allí están ahora venimos a las circulares importantísimo que ya hubiésemos tenido pues acceso a esta circular sin embargo si no lo han hecho pues aquí está el vínculo es un pdf la pueden descargar es de consulta a mi juicio inmediato ¿por qué? porque allí están todos los parámetros de cómo se debe diligenciar la información qué información es la que se debe reportar y hay varias situaciones que nos cristalizan pues el proceso tenemos las circulares que seguramente ya se mencionaron en los slides y esas circulares son para sociedades que por ejemplo están en acuerdos de recuperación tenemos las de reestructuración ley 550 está la circular 4 del 8 de agosto del 2016 está la circular 5 del 8 de agosto del 2016 para reorganización están las de liquidación que es la 4 para liquidación judicial y también la 6 para liquidación voluntaria y pues están todas las circulares pues que se han venido mencionando ahí están de consulta para que ustedes por favor de requerirlos pues las descarguen o las ubiquen las lean ¿qué más tenemos acá? clasificación del punto de entrada esta clasificación del punto de entrada entendemos que pues digamos que por la experiencia la mayoría pues de sociedades que están acá unidas pues ya han enviado información y seguramente tienen claro que hacer suposiciones bajo premisas no me parece tan acertado ¿sí? entonces creo que podríamos decir que ustedes deberían de tener claro pues deberían de tener claro qué es punto de entrada deben de preparar ¿sí? adicionalmente pues el marco normativo con el que están preparando o han venido preparando información entonces aquí sencillamente vamos a hablar de los estados financieros entonces ¿qué vamos a hablar? que existe un individual y ahí está el concepto y está la normatividad en este documento pero adicionalmente concretamente ¿qué podríamos decir? pues que el individual corresponde a las sociedades pues que no tienen inversiones inasociadas no tienen negocios conjuntos no tienen inversiones en subsidiarias ¿sí? entonces son esas digamos esas sociedades solas pues que no tienen ese tipo de inversiones esas sociedades deberían de tener claro si son plenas o pymes ¿sí? y de acuerdo a ello pues preparar su individual ¿sí? si son pymes pues prepararían digamos el individual si es esa condición 40 el punto de entrada 40 ahora si son plenas pues prepararían el punto de entrada 10 ahora separado pues separado digamos que es lo opuesto ¿sí? porque efectivamente si se debe tener inversiones en asociadas o en negocios conjuntos o en subsidiarias ¿sí? y adicionalmente pues deben de utilizar una medición de o mejor sí adicionalmente deben de utilizar un método de contabilización ya podría ser el método de participación o el modelo del costo o el valor razonable para llevar precisamente la contabilización de su de su información ¿sí? entonces digamos que esa es la condición dos condiciones uno tener alguno de esas inversiones ¿cuál? inversiones en asociadas o negocios conjuntos o subsidiarias y utilizar alguno de los métodos o modelos que hemos mencionado el siguiente pues es el consolidado ¿y quiénes deben de consolidar? única y exclusivamente si existen sociedades requeridas que sean casa matriz o controlantes pues esas sociedades son las que deben de consolidar debo decir que una sociedad que debe de consolidar por ser casa matriz o controlante lo que primero debe preparar es su separado es decir que no podemos esperar que una sociedad nos envíe únicamente consolidados si está consolidando previamente debió haber preparado su separado y haber no lo enviado adicionalmente pues la fecha de vencimiento es posterior listo ahora tenemos combinación combinación o combinado una sociedad cuando combina una sociedad combina cuando su casa matriz o si cuando su casa matriz está en el exterior y acá en Colombia pues tenemos más de una sociedad controlada si por esa casa matriz en el exterior y de existir más de una y dentro de ese más de una existen requeridas pues una de ellas debe de combinar cómo se combina o quién digamos podría combinar el combinar es sencillamente incluir las cifras del grupo que está pues acá en Colombia sin incluir las cifras pues de de la casa matriz y quién digamos estaría llamado a combinar si dentro de esas sociedades que están acá establecidas en Colombia existe una de tipo societario sucursal esa es la que debe combinar de lo contrario va a ser la del mayor patrimonio esa es la primera situación para combinar ahora cuál es la segunda situación la segunda situación es cuando existe una persona natural controlante y existe aquí también pues controladas más de una sociedad y dentro de esas sociedades hay una que está requerida una o varias pues ahí sí única y exclusivamente quien debe combinar es la 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 de mayor patrimonio y esto esos son digamos los que manejamos igual el combinado tenemos un porcentaje nada más del 2% que combinan entonces es muy bajo no nos vamos a digamos a confundir con el tema de consolidados aquí vamos a mostrar esta tabla y esta tabla nos permite identificar ¿por qué? porque cuando ustedes abren el aplicativo van a encontrar en la en el catálogo de taxonomías van a hacer el despliegue pues de los puntos de entrada y allí que van a encontrar precisamente unos puntos de entrada y claramente allí no 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 se observa pues no se observa el el principal no se observa el el combinado entonces por eso nosotros tenemos esta tabla de consulta que dice tipo de estado financiero que ustedes preparen o que ustedes este tienen eh 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 definido que deben de de preparar y aquí dice autorización del punto de entrada cuando hablamos de autorización es el punto de entrada que nosotros les vamos a autorizar y que entre otras cosas por tardar la próxima semana ya van a estar autorizados para aquellas sociedades que ya nos han enviado información en años anteriores si entonces que les vamos a autorizar el inmediatamente anterior enviado entonces tenemos acá por ejemplo el consolidado y el separado nosotros les vamos a autorizar sin ningún problema el punto de entrada consolidado y separado el individual igual porque no hay ningún ninguna dificultad el principal les vamos a autorizar el separado porque no aparece en este catálogo un punto de entrada principal pero digamos que tiene la cumple las características de separado entonces se puede presentar en separado lo mismo con el combinado y separado en carátula que les vamos a autorizar consolidado y separado en carátula del consolidado hay una pregunta si en carátula o datos básicos pues hay una pregunta que indica o que señala que si esa ese estado financiero corresponde a un consolidado o un combinado es allí donde uno debe señalar si es un combinado y por eso se le autoriza el consolidado y por último tenemos combinado individual pues les vamos a autorizar consolidado e individual seguimos forma de presentación los estados financieros según corte este es un excel que está de consulta donde si existe más de un corte según estatutos pues aparece la forma que se deben comparar pues esos esos estados financieros o esos archivos pues esos informes diligenciados ahora tenemos plazos para el envío de los informes pues es un documento que está allí entre otras cosas pues ya lo vieron en los que mostraron y pues están en la circular cuáles son los vencimientos pues aquí también está el documento para precisamente de consulta para que ustedes revisen su fecha máxima de presentación videos de capacitación este acceso nos conduce nos conduce a un micrositio a un micrositio donde están algunos tutoriales o algunos videos muy cortos de hecho el único digamos que tiene más de cinco minutos es el de diligenciamiento que tiene aproximadamente entre 12 y 13 entre 12 y 13 minutos de resto todos tienen un máximo de cuatro de cuatro a cinco minutos donde ustedes pueden consultar desde descargas desde instalaciones desde diligenciamiento si por cada una de las taxonomías o informes que tenemos disponibles de acuerdo a la situación de cada supervisado para diligenciar el lenguaje XBRL ahora que más tenemos tenemos la presentación es de advertir que aquí está pública los slides pues que ustedes acabaron de ver con Freddy aquí está público entonces está de consulta es descargable entonces ustedes la pueden consultar todos esos slides que se vinieron pasando pues aquí están las diapositivas manuales instructivos manuales y cartillas es sumamente importante están actualizados y aquí tenemos para pymes corte 2021 para plenas corte 2021 y para grupo 3 es un excel está actualizado de hecho tiene unas imágenes muy muy amigables que indican nos lleva como de la mano indicando que en ese rubro que se debe registrar o que corresponde entonces digamos que es de consulta y está pues para todos y ustedes puedan digamos salir de esas dudas inmediatas en cuanto a diligenciamiento se refiere situaciones especiales acá me detengo un poco porque pues digamos que cuando nosotros arrancamos el proceso de implementación fue en el 2014 reitero y en el 2014 se nos presentó la primera recepción que teníamos un porcentaje muy alto de restricciones en los equipos de cómputo que manejan nuestros supervisados y llegamos a tener hasta un 20% pues dentro de esas 1500 grupo 1 que fueron que fueron requeridas para presentar información entonces tuvimos un 20% fue desgastante pero en este momento solo tenemos un 1% de sociedades que tienen restricción y esa restricción obedece obedece claramente a que en sus empresas y que realmente son pocas porque digamos que el sector está compuesto pues en un 80% de pymes entonces son medianas y digamos que es muy pocas ese 1% tienen digamos este área de tecnología al tener área de tecnología pues tienen restricciones para acceder a ciertos a ciertos servidores o a cierta consulta de información entonces para ello pues que hacemos pues simplemente como existe un área tecnológica es mostrarles la documentación donde indica que rutas se deben agregar para que consuman precisamente nuestros servidores digamos que de ese 1% que reitero es ya muy bajo tenemos algo que se presenta muy poco pero si se puede presentar y es en el momento precisamente descargar el licenciador porque lo primero uno descarga es un licenciador con el cual se solicita la licencia y es este ha ocurrido un error accediendo al servicio de licencia pues aquí está el documento si ustedes en su proceso de instalación de licenciador les arroja precisamente esta advertencia es porque ocurren restricciones y esas restricciones están señaladas acá en este documento que hay que hacer pues eliminar las restricciones y agregar estas rutas que están señaladas en este documento tenemos rutas para conducir a consumir información de XBRL que es el lenguaje de IFRS que es la normatividad de SuperWAS que es nuestro es donde nosotros tenemos publicadas nuestras taxonomías y de reporting estándar que es el proveedor precisamente de la aplicación entonces ahí está el documento entonces reitero se les lleva pues esa información al área tecnológica que es el 1% nada más y ellos saben qué hacer cómo agregar precisamente sus servidores por temas de proxy y demás agregarlos listo bueno en sus máquinas realmente otra situación especial es esta XBRL 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 ya estamos este es un documento que no se requiere ser ingeniero de sistemas pues para poder este configurar una variable de entorno son nueve pasos empezando por ir a panel de control luego a sistema luego configurar pues digamos la configuración avanzada del sistema luego la variable de entorno y precisamente agregar una variable de entorno aquí dice cuál es la variable de entorno que es Java opción y además el nuevo valor de esa variable que la que sugerimos es esta dependiendo de la memoria real nosotros sugerimos esta que es la mínima, ¿sí? Con eso, digamos, y termina como hacen siempre los ingenieros de sistemas, con el perdón, pues, de los que estén, pues, unidos, ¿sí? Que es reiniciar el equipo de cómputo. Luego, no debemos extender un gasto adicional, ¿sí? Para vincular un o contratar un ingeniero de sistemas para hacer este proceso, porque está el documento y es muy sencillo de abordar esos pasos. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, en situaciones especiales hay otra que me parece también necesaria mencionarla y es cuando se logra instalar, ¿sí? Y, bueno, este es cuando se ejecuta y no abre, pero la otra es cuando se logra instalar, se ejecuta, abre, pero resulta que cuando abre la aplicación, encontramos que en el catálogo de taxonomías, que es precisamente esta imagen que estoy señalando con el cursor, ¿sí? O uno, no encontramos ningún informe para dirigenciar o taxonomía, o dos, encontramos algunos que no corresponden o que no necesitamos y nosotros necesitamos ubicar 20-21 o, por ejemplo, grupo 3, ¿sí? Entonces, lo que primero se debe hacer, que es sumamente sencillo y reitero, de ese 1% solo al 80% le pasa esto, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un porcentaje supremamente alto, pero que la solución es muy baja, muy rápida y muy sencilla, es simplemente salir y volver a ingresar, ¿por qué? Porque seguramente la navegación nuestra, en nuestras máquinas, pues, esa banda ancha no es suficientemente amplia, pues, o rápida y no alcanzó a consumir, pues, este, este, de nuestro servidor, que ya solo sería uno, que es Superguaz, esas taxonomías. Entonces, solo saliendo e ingresando, este, con eso solucionamos eso y ese 20%, siento que ya es un mínimo de ese 1%, pues, tendríamos que es una restricción y cuál faltaría acceder, única y exclusivamente a esta, reitero, que es Superguaz, ¿sí? Entonces, agregar esta Superguaz y con eso ya consumiría. Eso estamos casi seguros que no se les va a presentar. Después de que se logren instalar, simplemente salir y volver a ingresar, no van a tener ninguna dificultad porque ya les va a alimentar el catálogo. Ahora, ¿qué más encontramos acá? Preguntas frecuentes. Ahora sabemos que tenemos un acceso, pues, destinado para ello con una, un sinnúmero de preguntas muy útiles. Tenemos descarga e instalación. Este es un documento en PDF donde está el paso a paso de cómo se descarga, pero, pues, además lo vamos a hacer en este momento. Entonces, digamos que no vamos a entrar en él. Bien, esta guía práctica de transmisión y reexpresión es de consulta. Entendemos, pues, que la mayoría son del área financiera. Entonces, pues, allí es necesario que la consulte si requieren hacer alguna modificación porque aquí está la normatividad que dice si ustedes pueden reexpresar o no. Habla de temas, pues, digamos, de materialidad. Habla del tema de publicación. Entonces, pues, allí está la normatividad expresa por parte, expedida por parte de nuestra, de nuestra entidad para que ustedes se guíen y puedan, digamos, precisamente solicitar o no o hacer la reexpresión o no precisamente de la, de, 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 de reexpresión o modificación de la información. Igual vamos a hacer un ejercicio práctico donde vamos a tocar el tema de reexpresión. ¿Qué más tenemos? Importante. Registro de generación o cambio de contraseña es aquí donde esas sociedades nuevas que son requeridas por primera vez para presentar información financiera acá en la superintendencia de sociedades. Deben de ingresar allí y allí les van a pedir unos datos que reposan en el certificado de existencia y representación legal. Son básicos como número de matrícula, fecha de matrícula, un sigla, objeto social principal. ¿Qué más les piden? Les piden, ah, bueno, y además es allí donde ustedes deben de asignar una, una contraseña para poder acceder a los servicios electrónicos. ¿Qué significa esto? Pues poder enviar información y consultar información enviada. Es por allí. Adicionalmente es por ahí donde si hay personas que han olvidado la contraseña o están recién llegados a sus empresas y no tienen contraseña, pues es por allí donde deben de generar una nueva contraseña. La aplicación o la plataforma mejor genera la contraseña. Ahí son, piden solo dos daticos. Uno, número de matrícula, fecha de matrícula y un nuevo correo para que le llegue esa nueva contraseña. Luego tenemos la descarga. Vamos a adelantar un proceso de descarga. Entonces, pues no vamos a simplemente decirles que este es el acceso. Aquí vamos a descargar. Está para Windows y está para Mac. Vamos a hacer el ejercicio por Windows porque tenemos un alto porcentaje. De hecho, ha venido aumentando Mac, pero solo tenemos un dos por ciento de Mac. Entonces, lo vamos a hacer en Windows. Ingreso a Sirfin es por aquí donde se deben cargar los archivos una vez o los informes una vez dirigenciados. Entonces, este es el módulo. Se llama Sirfin Sociedades y este es el acceso. Lo vamos a hacer cuando corresponda, que es al finalizar precisamente esta sesión. Ok. Ahora, venimos a la siguiente plataforma, que es módulo Store. Este módulo Store. Este módulo Store trae una información, pues digamos que también muy parecida a Sirfin, solo que tiene menos información en el sentido, pues que no están aquí los estados financieros, sino hay informes que no son financieros. Sí, y de corte eventual como el 58. Entonces, acá tenemos definición y tipos de informes. Sí, ahí está. Igual las circulares. Acá están las circulares de que ustedes deben de consultar precisamente por si tienen que hacer algún informe diferente, pues a los estados financieros. Vídeos de capacitación también nos conduce al micrositio que acabamos de ver en el mismo acceso, pues de Sirfin. Manuales y cartillas. Aquí tenemos los manuales y cartillas de esos informes que de repente estarían disponibles a diligenciar o que ustedes deben de diligenciar de acuerdo a si cumplen los criterios. Entonces, dijimos que el 42, solo las sociedades vigiladas o controladas, pero bajo excepciones, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones? Que el tipo societario no sea sucursal, que no estén en ningún acuerdo de recuperación, que no estén en ningún proceso de insolvencia. Entonces, es el 42. Y aquí está el 50, aquí está la guía del 52 y del 58. Y tenemos, y tenemos, ah, bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bajamos un poco. Contáctenos. También está en la sección de Sirfin. Contáctenos. Este acceso, pues, o esta información que vamos a brindar a continuación, sugerimos hacerlo de esta forma. Primero consultar la sesión de presentación de informes empresariales, porque como hemos visto, ahí está nutrida, pues, de información que ustedes siempre nos consultan y seguramente van a aparecer algunas que no estén allí, pero, pues, nos vamos a alimentarla, vamos a actualizarla y cada vez va a estar con más contenido. Entonces, lo primero es consultar esta sesión, donde tenemos respuesta a sus inquietudes, la mayoría, si no todas. Luego tenemos el si no se soluciona allí, si no encontramos respuesta inmediata allí, pues, nos vamos a que nos llamen, ¿sí? Tenemos el 601-220-100 extensión 7177. Y por último tenemos el correo electrónico de financieros arrobasupersociedades.gov.co que va a estar habilitado, pues, las 24 horas. Vamos a responder en horario, pues, laboral. Ahora, les pedimos un favor que no, si nos escriben, pues, no nos llamen. O si nos llamen, pues, no nos escriban. ¿Por qué? Porque serían dos personas que estarían atendiendo una misma solicitud y, pues, atender realmente el vencimiento a 30.000 sociedades. Bueno, 32.000 que es la muestra, ¿sí? Para este año, 32.000, 33.000 realmente, ¿sí? Pues, es siempre, pues, genera, genera, genera con, digamos, traumatismo en el sentido que se genera colas de consulta, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer la consulta, pues, hagámosla por e-financieros o por cualquiera de los medios, no por varios. Les recomendamos desde ahora, pues, estamos disponibles para atenderles. Háganlo con tiempo porque en épocas de vencimiento no es secreto, pues, que se vuelve un poco no complejo, sino de paciencia, de tener paciencia dado que, pues, hay muchas consultas al tiempo, ¿sí? Ahora, vámonos a, vámonos a este, este, este acceso que son preguntas frecuentes, está recién actualizado, es un Excel descargable, como lo vemos acá, y tenemos preguntas, preguntas de todo tipo, ¿sí? Hay entre 70 y 80 preguntas y, si, si más no recuerdo, pues, y tenemos de tipo legal, de diligenciamiento, de, de, de preguntas técnicas y, además, están para las dos plataformas que hemos venido mencionando, tanto para Store como para Sirfin, allí están, digamos, como complemento, son respuestas que, que las hicimos pensando precisamente en ustedes, en el sentido de darnos a entender, ¿sí? Darnos a entender, no, las respuestas no son nada técnicas, son muy sencillas, entonces, pues, creemos que, que este documento quedó bien plasmado y de una, digamos, de, 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 muy útil, pues, para la consulta de ustedes. Vámonos, entonces, a hacer el proceso, pues, de descarga. Ya navegamos en la página, entonces, si, si me lo permiten, pues, vamos a entrar nuevamente a la página principal, estamos en la página principal, www.supersociales.gov.co, y aquí, nuevamente, ingresamos a presentación de informes empresariales, ¿sí? Luego vamos a Sirfin, porque vamos a hacer la primera descarga, que es XBRL Express. Luego bajamos, y es aquí de donde tenemos el acceso de descarga. Para las sociedades que tengan instalado el aplicativo XBRL Express, y que no hayan hecho una actualización en esta semana, deberán desinstalar y volver a instalar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a actualizar la versión del aplicativo, vamos a pasar de una versión 3.7.1 a una versión 3.9.1, que es mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, adicionalmente, pues, vamos a encontrar, una vez se actualice, una vez se actualice el aplicativo, pues, vamos a encontrar las taxonomías a dirigenciar, corte 2021. Entonces, primero debemos desinstalar. Para hacer una desinstalación limpia, primero debemos eliminar componentes, pues, o archivos propios del aplicativo que vamos a desinstalar, que es el XBRL Express. Entonces, vamos, eso no aparece, pues, en la presentación, ni tampoco, pero, pues, está quedando grabado, entonces, ustedes van a poder consultarlo. Entonces, aquí lo único que hacemos es porcentaje, aquí editamos porcentaje a pp data porcentaje, e ingresamos a esta carpeta. Aquí encontramos una carpeta que se llama Reporting Standard XBRL Tools. Eliminémosla o suprimirla. Se quita. Ya no tenemos esos archivos componentes del aplicativo. ¿Qué hacemos seguidamente? Vamos ahora sí a desinstalar. El proceso de desinstalación, pues, es transparente. La mayoría lo conocen. Entonces, vamos a panel de control. Y aquí en panel de control, vamos a programas y características. Y aquí en programas y características, normalmente, el aplicativo, si está en orden descendente o alfabético, pues, está al finalizar. XBRL Express Reporting Standard. Ese lo vamos a desinstalar. Lo desinstalamos. Si existe administrador del sistema, pues, tendremos que hacer la desinstalación e instalación con permisos de administrador o con usuario administrador. Ya desinstalamos. Ahora vamos a desinstalar también el licenciador para, pues, las sociedades que por primera vez deban hacerlo, pues, se entienda que es un proceso totalmente de instalación completo y limpio. Sí. Entonces, desinstalar. El licenciador. Ya desinstalamos dos aplicaciones. El XBRL Express y el licenciador. Y nótese que si vamos al escritorio, pues, ya no están esas aplicaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder a instalar. ¿Qué hacemos? Estamos en la misma ruta. Damos clic en descargar XBRL Express. Y nótese que aquí estamos descargando un licenciador. Ese licenciador lo que nos va a permitir es solicitar la licencia. En el momento no hemos descargado XBRL Express. Entonces, normalmente lo que hago es mostrar en carpeta para que me lleve, pues, a descargas. Y aquí tenemos el licenciador. Lo que vamos a hacer es instalarlo porque apenas lo tenemos en descargas. Siguiente. Normalmente, recomendación no modificar la ruta de guardado. Siguiente. Instalar. Y finalizar. Él crea un acceso directo en el escritorio. Nótese que es esta llavecita. Aquí la sacamos. Generador de licencia XBRL Express. Hay que abrirlo o ejecutarlo para poder solicitar la licencia. Es aquí donde indicamos o registramos, pues, el NIC de la sociedad requerida. Para el ejemplo, pues, tenemos una sociedad de prueba. Los datos de la sociedad requerida. Es un correo donde vamos a recibir respuesta inmediata acerca de esa solicitud. Nos pide que confirmemos, además, ese correo. Nótese que no, el NIC lo registramos sin dígito de verificación y sin puntos. Y acá simplemente, pues, aceptar, aceptar y solicitar código. Esto optimiza el tiempo porque realmente funciona bien. ¿Sí? Dice que código de activación generado correctamente. Revise su correo electrónico. Entonces, entramos a ese correo que acabamos de indicar. Y es por eso, pues, que acabó de entrar el correo de respuesta. Y el buzón emisorio se llama licencias XBRL. Abrimos el correo. Y encontramos unos pasos a seguir para ahora sí poder instalar el aplicativo XBRL Express. Digamos que es transparente en el sentido que no ha cambiado con respecto al año pasado. Sí, entonces, pues, a grosso modo decir, o minimizando tiempo, optimizando tiempo, podríamos decir que el correo lo que señala es que debemos de instalar el XBRL Express, descargarlo, instalarlo y luego activar este código que estoy señalando acá. Que es código de activación o licencia. Eso es básicamente. Pero, pues, antes de hacer ese proceso. Bueno, y por último, pues, volver a ejecutar el aplicativo. Pero antes de hacer ese proceso, yo debo tener claridad si mi sistema operativo trabaja a 32 BICS o a 64. Entonces, como observamos, podría sobrar decirlo, pero pues nada, lo vamos a hacer y es ir a la búsqueda y escribimos este equipo y al escribir, dependiendo del sistema operativo o equipo solamente. Y aquí tenemos propiedades, damos clic en propiedades y es aquí donde nos señalan las características de nuestro equipo o de nuestra máquina, el equipo o cómputo. Equipo de cómputo que tenemos, pues, para instalar, a ver, sea la oportunidad o el momento de brindar las características mínimas para poder instalar el aplicativo. Y entonces debemos tener una memoria RAM mínimo, mínimo de 4 y eso que 4 es realmente poco, sí, porque trabaja, pero realmente es lento. Pero este aplicativo consume harta memoria, debo decirlo, no es secreto que consume, pues, harta memoria, entonces, preferiblemente más de 4, sí, pero con 4, pues, se podría instalar. Ahora, y que adicionalmente, pues, tengamos 4 de RAM, pero pues que tengamos memoria disponible, sí, y entre otras cosas tenemos la opción, pues, de asignarle memoria al aplicativo, que ya vemos cómo se hace, se hace por, digamos, o ejecutando por, ejecutándolo por, 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 por administrador. Y aquí tenemos el tipo de sistema operativo, sí, y el sistema operativo para este ejemplo, pues, es de 64 bits, sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a instalar el de 64, entonces, volvemos al correo y es aquí donde tenemos el de 64, siguiendo los pasos, pues, descargamos el de 64. Ahora sí que estamos descargando el instalador del XBRL Express de 64 bits, sí, ok, ya terminó la descarga, vamos a mostrar carpeta, y en mostrar carpeta, acá vamos a las 10 y 41, tenemos el instalador, vamos a instalar, sí, lo ejecutamos, siguiente, acepto, siguiente, siguiente, instalar. No tiene costo, es la licencia, la aplicación no tiene costo, realmente son ustedes nuestros supervisados que, 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 que pueden hacer de nosotros poder suministrar esta, esta herramienta con su contribución, entonces, por eso no tiene costo, sí, y adicionalmente, si hay otra sociedad que utilice un aplicativo diferente, nosotros no brindamos soportes sobre aplicativos diferentes al XBRL Express, sea necesario ese paréntesis o la cuña para que tener, pues, digamos, pues, para tener claridad al respecto. Él también crea un acceso directo en el escritorio, sí, y es este ícono, que es un gusanito, dice XBRL Express. Entonces, dentro de los pasos del correo, señala que debo activar el código de activación, sí, o la licencia. Entonces, lo que hago es copiar esto, lo copio, nos vamos y abrimos o ejecutamos el XBRL Express. Eso señala, pues, el correo electrónico dentro de los pasos. Importante, si aquí aparece en esta opción, en esta interfaz, les aparece activo la opción de borrar, deben dar, deben dar clic en borrar, porque significa que, digamos, que la instalación no fue limpia, sí, en este caso, como fue limpia, entonces, lo que hacemos simplemente es dar clic, si ya dispone de una clave de activación, que ya la tenemos, activar, damos clic en activar, y luego pegamos, pegamos, si nos dejara, si pegamos, ese código de activación, luego simplemente clic. Y dice que se ha instalado la nueva licencia. Ahora, dentro de esos pasos que aparecen, pues, aquí en el correo, dice que hay que volver a abrir el XBRL Express, doble clic. Y es aquí donde tenemos instalado el aplicativo, sí, ya tenemos el aplicativo. Dentro del chat, vimos preguntas como que, ¿cuál es la versión para identificar si nosotros actualizamos o no? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? Antes de ir allí, revisemos que nos aparezca, pues, en el catálogo de taxonomías, la información que necesitamos o los informes o taxonomías que necesitamos para dirigenciar. Entonces, venimos acá. Bueno, dentro de las recomendaciones, además, se mencionaba que este ícono de sumatoria debe estar activo. Para activarlo, hay que dar clic sobre él y ya se pone en color verde. Luego, aquí venimos archivo, nuevo informe. Y nótese en lo siguiente, que aquí aparecen unas taxonomías, pero seguramente ninguna de las que necesitamos. ¿Qué hay que hacer? Salir y volver a ingresar. Sí, pues, eso fue lo que indicamos hace un momento. Entonces, volvemos a ingresar. Archivo, nuevo informe. Y aquí nos despliega la totalidad de las taxonomías o informes que tenemos disponibles para que nuestros supervisados, de acuerdo a sus necesidades o situación, diligencien. Este es el catálogo de taxonomías. Ese es el catálogo de taxonomías. Entonces, cerremos aquí y vamos a ver si nosotros tenemos actualizado el aplicativo. Aquí en la parte superior dice información. Entonces, damos clic allí y dice acerca de, superior derecha. Y es aquí donde identificamos la versión. Claro que nos pasamos de la versión 3.7.1 a la versión 3.9.1. Es la que tenemos actualizada y efectivamente podemos trabajar con ella. Entonces, volvemos nuevamente a crear un nuevo informe. Y aquí tenemos el catálogo. ¿Y qué nos convoca acá? Pues, ¿qué taxonomías? Realmente son dos. Una, que es 0-1, estados financieros, fin de ejercicio, corte 20-21. Por favor, sí, solo si esa, no vayan a escoger 20 o 19 o 18 hacia atrás, ¿no? Porque el requerimiento es para 20-21. Al escoger una taxonomía diferente, en el momento de intentar enviar, les va a aparecer un error que punto, punto de entrada no autorizado. Entonces, no van a poder cargar y van a tener que hacer doble trabajo. Tienen que volver a crear uno nuevo y con la taxonomía correspondiente y eligenciar todo. Entonces, esta taxonomía 0-1 está compuesto por seis puntos de entrada. Seis puntos de entrada. Dentro de esos seis puntos de entrada tenemos el 10, que es para plenas, el 20, que es para separado. Bueno, el 10, plenas individuales, el 20, plenas separado, el 30, plenas consolidado, esas tres que son grupo 1. Luego tenemos el 40, que es pymes individuales, grupo 2. El 50, que es pymes separado, grupo 2. Y el 60, que es pymes consolidado, grupo 2. Es decir, son pymes. Ahora bien, ustedes deben de tener con antelación definido cuál es el que les corresponde preparar. Pero eso es para grupo 1 y grupo 2. Tenemos ahora la siguiente taxonomía, que es la 0-1A, estados financieros de fin de ejercicio, grupo 3, que solo tiene un punto de entrada a seleccionar, que es el 70 NIC, contabilidad simplificada, grupo 3. Sabemos que el porcentaje es pequeño, es pequeño en cuanto a las requeridas, pero aquí está precisamente. Y si ustedes notan alguna, ya empezamos a ver diferencias comparadas con el año anterior, pues existe precisamente esa diferencia. Y cuál es, que ya anteriormente teníamos, en los años anteriores, teníamos 0-1 estados financieros de fin de ejercicio, grupo 3, 2020 o 2019. En este momento, a partir de la fecha, a partir de ahora, pues, a partir de este corte, solo tenemos estados financieros fin de ejercicio, grupo 3. Y de ahí en adelante, pues, ustedes deberán seleccionar la fecha de corte que corresponda de acuerdo al requerimiento, de acuerdo al año. Pero esto es únicamente, reitero, grupo 3. El grosso, precisamente, de los que están unidos y de los que deben reportarnos y de la muestra, es 0-1, estados financieros, fin de ejercicio, corte 20-21. Y adicionalmente, de allí, el alto porcentaje, si no estoy mal, está entre un 65 o un 70%, es pymes individuales. Tenemos aquí. Vamos a darle clic para el ejercicio y vamos a abrir 40. Está cargando la taxonomía. Y es aquí donde ustedes deben de indicar el NIC de la sociedad requerida. Adicionalmente, pues, el año 2021 y el corte. Si es anual, sería solo diciembre, pero si es semestral, arrancaríamos con junio y luego sí diciembre. O si es otro corte diferente según estatutos, pues, se parametriza en esta interfaz. Entonces, tenemos diciembre. Ok. Vamos a ver funcionalidades. Primero, pues, de la aplicación. Tenemos aquí en archivo. Está la opción de cerrar, como cuando tenemos precisamente un archivo abierto. Guardar. Recomendación. Antes de suspender, de irigenciar y salir, se debe guardar para que conserve la información registrada. Tenemos la opción de exportar porque precisamente está activo, o está, hay un archivo abierto, pues, para quienes les gusta trabajar en Excel. ¿Sí? Entonces, si está la opción de trabajar en Excel, se debe trabajar de forma adecuada porque hay que exportar de forma adecuada. Y la opción de salir. Aquí en opciones, tenemos idioma, etiquetas, estas dos. Por favor, igual que nuevos datos numéricos, igual que, bueno, el proxy, pues, podríamos hablar ahora de proxy. Idiomas, etiquetas, nuevos datos numéricos, por favor, no tocar. Así estén en opciones. Se requiere ya un conocimiento más profundo, pues, de la aplicación para poder hacer configuraciones. Y dicho sea de paso, pues, tenemos la configuración apropiada de cómo necesitamos recibir la información que es en español, que es que en moneda COC o colombiana, pues. ¿Sí? El tema de etiquetas les va a mostrar una información supremamente confusa, como son conceptos que ustedes, algunos de pronto no van a entender. Entonces, recomendación no tocar. ¿Sí? El tema de proxy, sí, si llega a existir alguna restricción, pero digo que es un 1%, rara vez puede pasar esto a quienes están aquí unidos. Entonces, no lo van a utilizar. ¿Sí? Opciones de memoria, si es necesario, si llegan a necesitarlos, ustedes están convencidos que revisando las características de su equipo tienen suficiente memoria real. Ustedes pueden, este, asignarle más memoria a la, a la aplicación. Yo, por ejemplo, le tengo tres. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que podrían hacer es, bueno, además que se debe tener en cuenta lo siguiente, para poder hacer la asignación de memoria, pues ustedes deben de ejecutar ese aplicativo como administrador, solo es, o con permisos de administrador y ya, con eso no tendrían ningún problema, le asignan memoria, es muy bueno hacerlo para que la máquina o el aplicativo mejor sea mucho más rápido. También tenemos la opción de editar NIC, es también muy útil, si nos equivocamos en, en el, en el, en el número de identificación o en el NIC, pues lo podemos corregir por acá, es muy sencillo, se edita el nuevo y ok. ¿Qué más tenemos acá? La opción por la parte inferior, por fuera, pues tenemos salir de la aplicación, tenemos crear un informe, pues cuando está abierto, cuando está cerrado, pues tenemos la opción de guardar, tenemos también la opción de validar, que recomendación desde ya, validen al finalizar, cuando ya hayan registrado, este, la gran cantidad de, de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si validamos iniciando el proceso de licenciamiento, pues vamos a encontrar mínimo 67 inconsistencias y eso de repente nos puede desmotivar, ¿sí? En cambio, si diligenciamos toda la información, la información empresa empieza a ser consistente y se empieza a cruzar el error, los errores cada vez van a ser menores. Listo. Aquí en la parte superior también derecha, importante, por favor, présteme la atención, si quieren nos podemos estirar, nos podemos levantar un poquito, pues porque en adelante lo que vamos a hablar es de, de, de diligenciamiento y el diligenciamiento es demasiado necesario tenerlo claro para reducir las inconsistencias, es lo que nosotros siempre hemos venido tratando de, de indicar y adicionalmente, pues de tener una información mucho más consistente, mucho más robusta, mucho más útil tanto para ustedes como para nosotros, como para terceros, inversionistas y demás porque publicamos esa información. Entonces, este tema de diligenciamiento es bien importante y qué bueno que cada vez sea menos, menos, menos dispendioso y que cada vez sea mucho más ágil. Entonces, aquí en la parte superior tenemos dos botones, uno que dice formato, recomendación, trabajar sobre formato. ¿Cómo sabemos que estamos trabajando en formato? Es porque aquí nos aparece periodo actual. Solo sí, periodo actual. Dimensiones es el siguiente, por favor, no trabajemos en dimensiones. Al trabajar en dimensiones nos van a aparecer son fechas, por ejemplo, de tipo instante o tipo duración, ahora hablamos qué significa eso, pero genera dificultades, ¿sí? Entonces, debemos trabajar en formato. Solo se debe trabajar en dimensiones cuando se requiere hacer una parametrización o una configuración porque hay cortes diferentes al anual. De lo contrario, no. Reitero, ¿cómo se sabe si estamos trabajando en formato? Porque dice periodo actual o periodo anterior, ¿sí? Pero si, por ejemplo, colocáramos dimensiones, que es lo que estoy haciendo y es lo que no se debe hacer, pues ya nos van a aparecer son fechas, ¿sí? Y eso puede generar confusión en el sentido de que nos puede habilitar formularios de forma comparativa que no se deben diligenciar de forma comparativa y otros errores adicionales. Nos puede inducir, pues, a los errores. Entonces, debemos trabajar en formato. Si yo vengo, si yo vengo y, por ejemplo, registro, bueno, me trae el NIC, me trae la fecha de corte y si nosotros venimos aquí a todos los datos en el informe que hay algo antes, entonces resulta que aquí aparecen los comparativos que nosotros necesitamos y claramente estamos hablando de 2021 y 2020, ¿sí? Ahí no teníamos ningún problema, estamos trabajando en formato, ¿sí? Ahora, sea el momento de decirles que si yo vengo al estado de situación financiera antes de empezar con las recomendaciones, pues, que señalaba Freddy y yo trabajo en dimensiones, vamos a empezar a tener problemas porque también es necesario mencionarlo y es que aquí nos aparece oculto el comparativo y pues ya tendríamos dificultad. Ahora, ustedes entiendo que la mayoría son de la parte financiera y seguramente muchos son contadores, entonces, existe, digamos, para cada formulario, para cada estado financiero, una condición y, por ejemplo, esta condición para el estado de situación financiera, el estado de situación financiera es el único de tipo instante, es lo que los contadores en su momento, digo los contadores porque yo no soy contador, los contadores en su momento, ¿sí?, llamaban la foto en el balance general, digamos, a 31 de diciembre del 2021 la fotico de esa información, ¿sí?, entonces, el único que es de tipo instante ya en el lenguaje XBRL y ya en IFRS mejor de tipo instante es el estado de situación financiera. Los demás estados financieros, los demás estados financieros son de tipo duración porque existe un intervalo de tiempo, un inicio y un final, el inicio para el ejemplo porque estamos hablando de 31 de diciembre del 2021, pues, iniciaría con corte anual, iniciaría el 1 de enero del 2021 y terminaría, pues, el 31 de diciembre del 2021, ¿sí?, es decir, que solo uno de tipo instante que es el estado de situación financiera y los demás son de tipo duración. Volvemos nuevamente a formato. Vamos a hacer el recorrido, vamos a hacer el recorrido del diligenciamiento. Entonces, atendiendo las recomendaciones que están en las diapositivas del orden sugerido, pues, para diligenciar la información, nosotros primero debemos diligenciar la carátula y en la carátula, pues, que está compuesta de datos básicos, realmente, tienen unas reglas de bloqueo, como por ejemplo, si yo al marcar así, si se reunió el máximo órgano social para considerar los estados financieros, pues, si digo que sí, me habilita las siguientes que son correlacionales, directamente proporcionales, además, las otras son datos de obligatoriedad de diligenciamiento, si, muy sencillo, este tiene una regla de validación que es la clasificación industrial internacional uniforme de versión 4AC, código CIDU, si la que yo coloque aquí en carátula debe ser la que yo registre con mayor ingreso, si, con mayor ingreso en la nota de análisis de ingreso, es una regla de validación, está allí también registrada, pues, está útil, y otra regla de validación de la carátula que podemos mencionar es el tipo societario y cuando hablamos de tipo societario, voy a ampliar un poco esta columna si me lo permite la aplicación, eso, cuando hablamos de tipo societario tenemos que, si yo selecciono sociedad anónima, me va a obligar a diligenciar en datos de representante legal, contraria y red fiscal, o en el siguiente formulario mejor, mínimo tres socios, mínimo tres socios de junta directiva, si al seleccionar sociedad anónima, pero adicionalmente ahí nace otra regla de validación, al seleccionar una tipo societario diferente a sucursal extranjera, diferente a sucursal extranjera, me va a obligar, me va a obligar a dejar en blanco, a dejar en blanco casa matriz, domicilio y la casa matriz, pero por el contrario, si yo diligencio sucursal extranjera, al seleccionar sucursal extranjera, me va a habilitar, me va a habilitar, o me va a mejor a habilitar, no me va a exigir pues que yo coloque la casa matriz y pues la dirección de la casa matriz y después de la casa matriz, ¿sí? Ahora, bajamos, son datos de obligación, tipo formato, cuando hablamos de personal ocupado es obligación o existe una validación donde se debe registrar datos, pero digamos que ustedes en sus empresas, algunos de ustedes no tengan, digamos, personal ocupado permanentemente masculino, ¿sí? Si no tengo, no dejemos en blanco, coloquemos cero. Así con cada uno de los espacios o filas diligenciables donde no tengamos personal ocupado, se debe registrar en cero y los que, pues sí tengan, pues efectivamente el dato que corresponde. Seguimos bajando y aquí tenemos, bueno, información del revisor fiscal, detalles sobre el informe, al llegar a detalles sobre el informe nos pregunta que estos estados financieros presentan información reexpresada. Si yo digo que sí, si yo digo que sí, pues me va a habilitar la siguiente, la siguiente fila de respuesta, el siguiente concepto, donde me despliega o me pregunta que reexprese según normatividad que aplique y realmente son dos. Una, que corresponda, la primera, que corresponda a modificación de la información corta anterior, es decir, que estamos presentando información con corta 31 de diciembre del 2021, la modificación obedecerá, si es la primera opción, al corte 2020, pero, si es modificación de cortes anteriores, pues al anterior, es decir, desde 2019 hacia atrás, pues debo seleccionar la segunda opción, que es modificación 1, párrafo 10, bueno, ahí está, digamos, la normatividad que aplica, ¿sí? Entonces, debería seleccionar esa segunda opción. La normatividad, además, dice que si yo estoy haciendo la reexpresión, debo mostrar el total de activos, el total de pasivos, el total de patrimonio, el primer día, ¿sí? del año inmediatamente reportado, eso significaría el primero de enero, ¿verdad? Entonces, y que debo mostrar esos totales como si no hubiese pasado nunca, es decir, corregirlos, ¿sí? Registrar la corrección y que además se debe realizar unas muy buenas revelaciones precisamente de esa reexpresión. Ahora, entiendo que ya lo hablaron, pero pues para, además lo mencionamos que existe una guía práctica, pues, para poder consultar si puedo o no hacer reexpresión, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a seleccionar la segunda opción, pero adicionalmente al seleccionar la segunda opción me habilita la siguiente fila y esa fila lo que hace es advertir que no se debe incluir columna adicional en el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque ya dijimos que se debe hacer en el periodo inmediatamente comparativo, en el periodo inmediatamente comparativo y hacer unas muy buenas revelaciones. Eso es en cuanto y adicionalmente, pues, digamos que crea una obligatoriedad de hacer la reexpresión. Ya dijimos que sí, entonces hay que hacerla. En el momento no la hemos hecho, simplemente marcamos que sí. Bueno, nos crea la obligación de hacer el registro de la reexpresión en el estado de cambios en el patrimonio en el periodo anterior, en el concepto de incremento y disminución debido a cambios en políticas o corrección de errores y ahora lo hacemos. Siguiendo aquí, pues, en el diligenciamiento de carátula tenemos algo nuevo que, bueno, esta no es nueva, está desde hace dos años y dice, la entidad posee inversiones en subsidiarios asociados y negocios conjuntos. Yo, como seleccioné 40 que es individual, yo debo decir que no. ¿Sí? ¿Se seleccionó un separado? Porque sí debe tener alguna de esas inversiones, pues, diría que sí y me obligaría a diligenciar alguno de los formularios de inversiones, ya sea subsidiarios asociados o negocios conjuntos. Este informe, como es individual, pues, no tiene esos formularios, por consiguiente, pues, no tengo esas inversiones, por consiguiente, debo marcar que no. Ahora, esto es nuevo, que es información circular básica jurídica, capítulo décimo y capítulo trece. ¿Sí? Entonces, son dos preguntas y van precisamente encaminadas a ello. La primera es sobre el capítulo décimo y la segunda es sobre el capítulo trece. ¿Sí? ¿Cuál de los dos? Entonces, digamos que si yo utilizo en la primera digo que sí, que es corresponde al capítulo décimo y la segunda digo que no. ¿Sí? Esto es nuevo. Pues, inmediatamente se creó, es decir, tenemos un formulario al finalizar y bajamos, esta es la barra espaciadora que nos permite navegar sobre cada uno de las notas o cada uno de los formularios que componen el informe y el último formulario es información circular básica jurídica, capítulos décimos y trece. Entramos allí y nótese que, pues, nosotros dijimos que al capítulo décimo sí, entonces, hay unas preguntas que son directamente relacionadas con el capítulo décimo y en el capítulo trece dijimos que no, pues, hay solo dos preguntas y están bloqueadas. ¿Sí? Entonces, esto es nuevo y ya se mencionó, pues, que hay que consultar precisamente estos capítulo décimo y capítulo trece para poder registrar o no esta información. ahora, eso es con respecto a carácter. Nos vamos entonces para, siguiendo el orden o la recomendación, seguimos con las notas, digamos que ya dirigimos a representante legal, vámonos a las notas que surgieron cambio, digamos, una nota que surgió un cambio que se mejoró fue cuentas comerciales por cobrar. Entonces, aquí la tenemos, cuentas comerciales por cobrar. Estas cuentas comerciales por cobrar, ¿qué se le ajustó? Pues, se ajustó la estructura para poder tener, digamos, una estructura mucho más amigable y tener un total, un total, un total de cuentas comerciales por cobrar corrientes acá y un total de cuentas comerciales por cobrar no corrientes acá. ¿Sí? Y adicionalmente se quitaron reglas de validación que a nuestro juicio sobraban, entonces ya tenemos solo que ese total de cuentas comerciales por cobrar corrientes. ¿Sí? Y las no corrientes cruzan con lo que yo vaya a registrar o validan con lo que yo vaya a registrar allá en el estado de situación financiera, solo esas dos reglas. Pero adicionalmente lo que creamos fue regla de validación donde nos dice que si nosotros tenemos valor vencidas, valor no vencidas, pues me debe obligar a diligenciar, a diligenciar, valor vencidas, me debe obligar a diligenciar el de, ah, bueno, si yo digo valor vencidas, me debe obligar a diligenciar el valor no vencidas, me debe obligar también a diligenciar valor vencidas, ¿sí? Valor vencidas, y este valor vencidas tiene correlación precisamente con el total de cuentas por cobrar vencidas, de acuerdo a las bandas de tiempo, pero adicionalmente me exige, esta es la regla, esta es la regla que se creó, decir cuánto es el número de vencidas, cuánto es el número de vencidas, si yo registré alguna vencida o algún valor, pues de 1 a 90 días o de 91 a 180 días o de 181 a 360 días o más de 360 días o todas, me obliga a diligenciar cuántas, ¿sí? Eso es para un tema de insolvencia, entonces esa regla se creó y está funcionando perfectamente. Ahora, ¿qué otra regla se creó o qué otro formulario, pues, siguiendo el orden pues recomendado, cuentas comerciales por pagar, cuentas comerciales por pagar, también se mejoró y también creamos, creamos el, las reglas de exigir el valor, el valor de otras obligaciones vencidas no corrientes, pero adicionalmente el número de obligaciones vencidas no corrientes y lo mismo para corrientes, lo mismo, se crearon, si yo estoy señalando que tengo vencidas en esos intervalos de tiempo, debo decir, el valor y el número precisamente. Ahora, se eliminaron algunas reglas de validación y se dejaron también dos reglas de validación que son las muy parecidas a las de cuentas comerciales por pagar, por cobrar, entonces tenemos que total de cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar y otros pasivos corrientes, que es aquí este total, va y cruza en esta columna, esta fila, esta columna, van y validan pues con el estado de situación financiera para esos mismos rubros o conceptos, tanto en corrientes como en no corrientes, funciona de la misma forma y adicionalmente otros pasivos financieros, tanto corrientes como no corrientes, otros pasivos financieros corrientes, que tenemos aquí, van y validan también con lo que registremos en el estado de situación financiera, tanto los corrientes como los no corrientes. Exacto. ¿Qué más tenemos? Digamos que ya seguimos diligenciando, lo mismo ocurre con las demás notas pues que tienen su consolidado en el estado de situación financiera, propiedades de inversión, activos intangibles, que es bueno, todas estas notas pues que tienen su consolidado o su rubro ya sumado, pues, si consolidado pues, en su estado de situación financiera pues valida, valida entre estado de situación financiera versus nota. Digamos que ya diligenciamos todas las notas, nos vamos siguiendo los pasos a los estados financieros y las recomendaciones dicen que debemos irnos al estado de cambios en el patrimonio. Aquí en el estado de cambios en el patrimonio dice que debemos ir al periodo anterior y el año anterior creamos una regla de validación donde nos obliga, nos obliga, no, nos exige pues que debemos diligenciar el periodo anterior y es aquí donde se despliega, es aquí. Entonces vamos al periodo anterior para seguir el orden de diligenciamiento. Entonces aquí en el periodo anterior tenemos esta conciliación, este estado de situación financiera dice patrimonio al comienzo del periodo y estamos en el periodo anterior. Entonces es aquí donde se debe editar ese patrimonio al comienzo del periodo porque no lo trae. hay que registrarlo y hay que dar clic en este lapicito. Son solo dos filas donde uno debe editar o dar clic en este lapicito. Recomendación, tener siempre activo el icono de sumatoria, diligenciar en miles de pesos, no editemos subtotales, ¿por qué? Porque el lenguaje no entiende de esas ediciones. El lenguaje lo que hace o el aplicativo lo que hace es tener en cuenta los propios cálculos porque fueron creados por la herramienta. Entonces es aquí patrimonio al comienzo del periodo. Patrimonio al comienzo del periodo ¿qué colocamos? Esa información corresponde a primero de enero de 2020 que sería la misma información de 31 de diciembre de 2019. Primero de enero del 2020. ¿Qué información iría ahí? Pues esa información de primero de enero del 2020. Para el ejemplo el más sencillo, digamos que en capital emitido tengamos 100 mil. El diligenciamiento es en miles de pesos. Entonces patrimonio al comienzo del periodo tenemos que un total de patrimonio al comienzo del periodo es decir, a primero de enero del 2020 es de 100 mil. Listo. Luego hacemos el diligenciamiento de la conciliación o el registro o el movimiento pues y tenemos ganancia pérdida. Digamos que ganancia pérdida es aquí en esta fila en esta fila donde se registra la utilidad o pérdida. En esta fila columna ganancias acumuladas diferentes a las generadas por efecto de la convergencia es decir, en esta celda. ¿Sí? Donde se une la fila ganancia pérdida con columna ganancias acumuladas diferentes a las generadas por efecto de la convergencia donde se debe registrar pues la utilidad o pérdida. Digamos que la del periodo de 2020 fue de 50 mil. Entonces ya tenemos una información al final del periodo. ¿Sí? Esta información al final del periodo es patrimonio al final del periodo que corresponde corresponde a 31 de diciembre ya de los 2020 digamos. ¿Sí? Porque ya está el intervalo de tiempo acuérdense que este es de tipo duración o un inicio o un final. ¿Sí? Entonces tenemos que a 31 de diciembre del 2020 tenemos 150 mil ya en total patrimonio. Es un ejemplo muy básico. ¿Sí? Ahora esta fila que es patrimonio al final del periodo de 2020 es decir, a 31 de diciembre del 2020 pues si se quiere venimos al periodo actual y no la está llevando. No la lleva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede cambiar es la misma. ¿Sí? Patrimonio al comienzo del periodo de 2021 en el periodo actual 2021 esto sería primero de enero del 2021. ¿Sí? Sería la misma información de 31 de diciembre de 2020. Por eso tenemos aquí que total patrimonio a primero de enero del 2021 van a ser 150 mil. Perfecto. Ahí está bien. Ahora hacemos también el registro de los movimientos a que haya lugar. Vuelvo, insisto, ganancia pérdida es aquí. ¿Sí? Pila ganancia pérdida columna ganancias acumuladas diferentes a la generada de la generadas por efecto de la convergencia es donde va la utilidad o pérdida del periodo del periodo no la acumulada del periodo del periodo y es allí digamos que sea no sé 30 mil. Entonces ya tenemos al finalizar al finalizar patrimonio al final del periodo un total patrimonio de 180 mil que sería a 31 de diciembre ya de 2021. Me vuelvo un poco a hablar nuevamente de ganancia pérdida. Esta ganancia pérdida como tanto para el periodo actual como para el periodo anterior debe ser la misma que yo vaya a registrar o que sea objeto del movimiento en el estado de resultados debe ser la misma valida tiene esa regla de validación entonces digamos que yo voy al estado de resultados ahí me voy a saltar un poco el orden pero es solo para tener consistencia en la información voy al estado de resultado integral y resulta que aquí tanto en el periodo actual como en el periodo ya aquí en ganancia pérdida ganancia pérdida sí valida debe ser el total mismo total que yo registré allá en ganancia pérdida en la utilidad pues o pérdida del ejercicio del periodo allá en el estado de cambios en el patrimonio porque está esa validación listo ahora volvamos nuevamente al estado de cambios en el patrimonio estando en el estado de cambios en el patrimonio ya iligenciamos periodo actual y periodo anterior recomendación es muy sencillo y de pronto puede sonar muy 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 infantil pero yo lo hago yo lo hago para tener digamos menos posibilidad de inconsistencia lo que hago es coger en el periodo anterior esta fila todo lo que yo haya registrado todo lo que los datos calculados aquí en esta primera fila le tomo una imagen en el estado de cambios en el patrimonio y la última fila que es patrimonio al final del periodo lo mismo hago en el periodo actual lo hago sí tomo una imagen ya tengo las dos imágenes ahora sí siguiendo el orden me voy para el estado de situación financiera y en el estado de situación financiera lo primero que hago es diligenciar las cuentas del patrimonio las cuentas del patrimonio y todo lo que yo esas dos imágenes que yo tengo allá del periodo anterior en el estado de cambios en el patrimonio en la última fila que es patrimonio al final del periodo pues lo que hago es registrarlo acá y lo mismo hago en el periodo anterior en el periodo actual con eso minimizo la cantidad de inconsistencias y ya de ahí en adelante es breve sí porque digamos que la más la cantidad de reglas de validación que digamos se generan en un mayor número son las que cruzan entre estado de cambios en el patrimonio versus estado de situación financiera y son las cuentas del patrimonio sí ahora teniendo ya digamos esa recomendación que lo hagan de esa forma luego concluyen con el diligenciamiento pues del estado de situación financiera que pues además tiene la ecuación patrimonial que conocemos que pues el total de activos debe ser igual al total de pasivos más patrimonio entonces también la tiene y ya dijimos que los cruces entre formularios ahora entre sí entre notas y el estado de situación financiera ahora nosotros allá hablamos ya hicimos eso nosotros hablamos en carátula que sí íbamos a reexpresar dijimos que sí entonces vamos a hacer la reexpresión la reexpresión ¿dónde se hace? estamos en el estado de cambios en el patrimonio vamos a ir al estado de cambios en el patrimonio porque allí se debe registrar estamos en el estado de cambios en el patrimonio y se debe hacer en el periodo anterior siguiendo la normatividad y resulta que está el concepto que les mencionamos incremento disminución debido a cambios en políticas contables y corrección de errores de periodos anteriores entonces digamos que resulta que yo había registrado mal no eran 100.000 sino eran 120.000 entonces me faltaron 20.000 si en capital emitido ya tenemos que un capital emitido patrimonio al final del periodo de 2020 de 2020 es 120.000 ahí ya dice la reexpresión pero tengo que este capital emitido o digamos estas cuentas del patrimonio dijimos que validan con el estado de situación financiera y aquí pues estamos hablando del periodo anterior que es donde se hace la reexpresión pues debemos ir allá a revisar la validación y vamos al estado de situación financiera y vamos a capital emitido que es donde hicimos la reexpresión y aquí en capital emitido yo debo colocar el valor modificado ¿sí? ¿cuál valor modificado? resulta que dice saldo reexpresado me devuelvo un poquito como para tenerlo claro ¿sí? aquí en en el periodo anterior dice saldo reexpresado patrimonio al comienzo del periodo entonces debo de pasar este saldo que son 120 mil ¿dónde lo debo pasar? allá en el estado de situación financiera debe ser el mismo en el periodo anterior en capital emitido que es donde dice la reexpresión o la modificación ¿ok? y con eso ya tenemos demos consistencia en información listo dicho esto pues seguimos con los estados financieros ya hicimos estado de situación financiera bueno ya hicimos estado de cambios en el patrimonio estado de situación financiera vámonos al estado de resultados aquí solo tiene una regla adicional aparte de la ganancia pérdida que cruza con el estado de cambios en el patrimonio en la utilidad o pérdida ¿sí? entonces ¿cuál es la siguiente? que es que aquí si yo no tengo si yo no tuviese datos aquí pues este ingreso de actividades ordinarias me exige que haya datos me exige que haya datos si yo no tuve ingresos por esa actividad entonces debo colocar cero por lo menos pero si tengo pues registro lo que sea y digamos si yo aquí tengo el 30 acá tengo el 50 ¿sí? entonces ahí hay dos validaciones uno exige que haya datos y el cero es un dato dos esto que yo registre acá tanto para el periodo actual como en el periodo anterior bueno en el periodo anterior no en el periodo actual va y valida ¿sí? en la nota de análisis de ingresos ¿sí? en la nota de análisis de ingresos aquí en la nota de análisis de ingresos es donde yo debo identificar ¿sí? uno que si es pues de bienes si es de servicios bueno si es de construcción y no debo editar esto esto no no lo debo hacer colocar el valor allí no debo abrir dependiendo la actividad que corresponda darle clic en el más para habilitar y poder registrar que la de mayor entre otras cosas la de mayores ingresos ¿sí? sea el mismo código que yo he marcado en carátula y es aquí donde ya debo colocar digamos el total de ingresos o los ingresos por esa actividad ¿para qué? para que este total de ingresos de actividades ordinarias que es 30.000 sea el mismo valor que yo tengo en el estado de resultados para ese mismo rubro ¿sí? estos mismos 30.000 y esa es una regla de validación listo luego luego nos vamos para el flujo efectivo el flujo efectivo es el más sencillo ¿por qué? pues además el flujo efectivo el flujo efectivo es el más sencillo ¿por qué? porque además no tiene no tiene no es comparativo y solo tiene una regla de validación y es la que ustedes conocen desde hace muchos años cuando diligenciaban quienes alcanzaron la diligencia colgada ¿sí? es la misma esta que es efectivo de calientes al efectivo que entre otras cosas vienen del estado de situación financiera asignados menos efectivo de calientes al efectivo al principio del periodo esta diferencia entre el final menos el inicial o el principio debe ser igual al incremento o disminución neto de efectivos y calientes al efectivo esa diferencia debe ser igual al incremento o disminución y este incremento o disminución es producto pues del movimiento que yo registre en cada uno de estos rubros de la parte superior ahora podría no ser tan importante pero pues siempre lo digo y es que donde yo tengo un rubro por ejemplo este donde dice ajustes por gastos por impuestos a las ganancias que existe un más y un menos y yo lo que necesito es que me reste pues debo colocar el menos si debo colocar el menos si necesito es que me reste pero si lo que necesito es que por el contrario me sume lo coloco valor absoluto es decir lo coloco positivo no le coloco signo si entonces si necesito es que me sume ahora si lo que necesito si lo que yo voy a registrar es en un rubro que aparece un menos pues ahí no coloco signo también lo dejo valor absoluto ¿por qué? porque solo aparece un signo que es el negativo y por digamos por parametrización lo que va a hacer es restarme entonces yo ahí lo coloco valor absoluto 5 y ahí lo que va a hacer es restarme pero si lo que quiero es que si lo que voy a registrar es en uno positivo si donde aparece el más pues también lo coloco absoluto no hay ningún lío solo la digamos hay que tener un poco de cuidado reitero puede estar sonando además esta información es donde hay más menos yo quiero que me reste pues coloco el menos listo eso es el flujo efectivo ya terminamos con los estados financieros solo me faltó decirles un algo un detallito que a veces se nos pasa y como las notas las notas no son no son este comparativas pues vamos a esta nota es un error que es muy común y es esta subclasificación de efectivos y calientes el efectivo si yo como esto no es comparativo si yo trabajo en dimensiones si yo trabajo en dimensiones me habilita esto y a veces por error dirigenciamos el comparativo al dirigenciar el comparativo y al no ser comparativo nos genera siempre errores ¿sí? ¿cómo se soluciona este error? pues quitando esto quitando esto el comparativo ¿sí? quitando esto ¿sí? dejándolo totalmente en blanco ahora este valor total y efectivo equivalentes al efectivo como estoy en el comparativo que no debí diligenciarlo debí trabajar siempre en formato al eliminarlo pues debo tener cuidado ¿por qué? porque ese es el mismo valor que tengo en el estado de situación financiera aquí y es aquí donde se dedica entonces como allá lo quite los 100.000 digamos pues acá los pongo y con eso vuelvo y me cuadra la ecuación patrimonial ¿sí? listo ahora ya dirigencié todo resulta que que si se puede trabajar en Excel pues digamos que yo quiera trabajar en Excel hacer el registro pues de la información en Excel ¿qué debo hacer? vengo aquí archivo exportar a Excel exportar a Excel exportar varias vistas y está cargando cada uno de los formularios está cargando cada uno de los formularios ya cargó recomendación lo que yo hago es renombrar automáticamente esto lo que hace es ordenarme las hojas pero adicionalmente importante es marcar dimensiones me quedan solo tablas me quedan solo tablas y ordenadas es decir que desaparecen unas hojas que no voy a necesitar ya dijimos que renombrar y me vengo a esta pestaña si se puede trabajar en Excel pero adecuadamente me vengo a esta pestaña y tomo la penúltima opción que dice generar Excel con valores con mapeo y con fórmula respetando los signos en XBRL lo que hago es darle ok la tomo y le doy ok notense que me está generando tres archivos un archivo XLSX que es un Excel un archivo XBRLT no es el XBRL es un XBRLT y un archivo XML y nos indica donde van a quedar guardadas recomendación o guardados recomendación no modificar la ruta si nosotros no modificamos la ruta pues tenemos posibilidad de si se comunican con nosotros poderles brindar un soporte más inmediato porque no tenemos que estar buscando donde ustedes los pudiesen haber ubicado entonces si no modifican la ruta por defecto va a estar en documentos en mis archivos XBRL o biblioteca documentos mis archivos XBRL ahí están los tres archivitos que genera simplemente le doy ok aquí aquí nos nos reitera nos dice bueno donde quedó pues esos tres archivos vamos a abrir este al darle ver nos abre el Excel que es el único que realmente nosotros vamos a aparentemente a tocar si entonces vamos a tocar el Excel digamos que en en el estado de situación financiera vamos a colocar valores entonces digamos que en efectivo que el Excel efectivo vamos a colocar cinco millones aquí diez millones bueno aquí fueron quinientos mil o cinco millones diez millones listo inventario lo que sea solo para el ejemplo una vez ustedes terminen de diligenciar el Excel ya con toda la información que cuentan lo que hacen es cerrar o mejor guardar cerramos ese Excel aquí si tenemos abierto el informe pues lo que hacemos es cerrarlo y cerrarlo para habilitar la opción de guardado entonces aquí guardamos y aquí lo que hacemos es archivo importar usando archivo de conversión Excel damos clic el por defecto nos está pidiendo el archivo XBRLT que nosotros no hemos tocado aparentemente pero si es necesario porque efectivamente si se ha alimentado el XBRLT lo tomamos lo abrimos cerramos esta ventana y este segundo buscar damos clic en él y ahora si nos está pidiendo el Excel aquí tenemos el Excel ahora este Excel es el que acabamos de alimentar a las 11 y 26 damos clic en él y luego abrir y ok listo tenemos el Excel vamos a ver si nos trae la información pues que acabamos de registrar efectivamente está es decir si se puede trabajar en Excel pero hay que hacerlo de forma adecuada ahora ya digamos que diligenciamos todo si vamos a tomar un archivo pues previamente diligenciado un informe previamente diligenciado entonces vamos a archivo abrir cuando de repente suspendamos y queremos volver a trabajar en él pues archivo abrir y este digamos que ya está previamente diligenciado lo que hacemos es abrirlo damos clic aquí en 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 validar y dice que está ok entonces ya está totalmente diligenciado entonces está guardado y diligenciado ahora vamos a proceder pues a enviarlo entonces ¿dónde se envía? la misma ruta que es presentación de informes empresariales en el con de nuestra página www.supersociedades.gov.co luego presentación de informes empresariales luego CIRFIN y luego ingreso a CIRFIN aquí está ingreso a CIRFIN ingresamos ese es el módulo de CIRFIN sociedades es el módulo que tenemos disponible para que ustedes nos adjunten nos carguen allí pues el informe entonces aquí colocamos el usuario que corresponde al NIC de la sociedad y la contraseña con la cual ustedes envían información y consultan información entre otras cosas le vamos a ingresar aquí están las instrucciones para que es este módulo si además y aquí tenemos la opción de envíos damos clic en envíos si es el momento de indicar que pues nosotros previamente les vamos a autorizar a las sociedades o ya lo hemos dicho pues pero no está de más mencionar lo que las sociedades que ya han enviado información a partir de la próxima semana seguramente van a tener ya autorizado el punto de entrada último con el que hayan reportado cortes anteriores ahora las nuevas pues ya hay otro procedimiento ok entonces dice que pendiente vamos a cargar este dice que está pendiente entonces está pendiente la taxonomía estados financieros fin de ejercicio corte 2021 para el ejemplo con el punto de entrada 40 si porque dice aquí dice autorizaciones punto de entrada 40 que si permite enviar si aquí dice con retransmisión porque lo hemos venido haciendo el ejercicio varias veces y aquí en acciones está activo el icono de envío se da clic en él aquí se selecciona el archivo que si reitero no modifica pues la ruta siempre va a estar en documentos en documentos en mis archivos xbrl y aquí está lo tomamos ya lo cargamos le damos a abrir nos solicita nos solicita un correo electrónico para recibir respuesta a ese envío enviamos él dice que el archivo el archivo fue enviado que pues debe consultar el resultado nótese que aquí ya aparece radicado el actualizar pues para que termine hacer sus procesamientos entre radicación entre procesamiento radicación almacenamiento de la información listo entonces tenemos aquí radicado venimos acá en acciones lo abrimos es aquí donde tenemos que cargamos este archivo ¿cuál es? T01 correspondiente a la taxonomía 01 punto de entrada de 40 que corresponde al punto de entrada 40 pymes individuales para la sociedad con este NIP con la fecha de corte 2020 2021-12-31 dice que pues aparece la fecha de envío lo que acabamos de hacer con la hora el procesado es exitoso y genera un número de radicación producto de ese envío la fecha de radicado y es aquí también donde podemos observar que acabamos de enviar o que enviamos en años anteriores o que hemos enviado en años anteriores o cortes anteriores antes de cargar los documentos adicionales podemos revisar digamos yo tengo curiosidad de que envió la persona que estuvo trabajando el año anterior y que envió información a la super se hace por esta misma ruta lo que hacemos aquí en este icono que es como un regalito dice información enviada damos clic en él y es aquí donde podemos consultar uno a uno los estados financieros o notas asociadas a ese informe adicionalmente tiene la opción de exportar a excel o de exportar a pdf solo para mostrarles esa manera de consultar pues lo que acabamos de enviar o lo que enviaron anteriormente ahora como nos genera el número de radicado vamos a cargar los documentos adicionales tomamos ese número de radicación y en este mismo módulo está el acceso donde dice documentos adicionales entramos allí damos clic y aquí estamos en el módulo documentos adicionales nos volvemos a loguear el mismo usuario la misma contraseña le damos ingresar colocamos aquí el número de radicación que generó el envío del informe y el año 2021 y luego si le damos consultar al darle consultar nos despliega los documentos adicionales asociados a ese informe a los estados financieros fin de ejercicio acá están los seis documentos adicionales entonces digamos que para el ejemplo vamos a cargar uno aquí en este espacio que hacemos dar clic luego seleccionamos ese documento adicional donde ustedes en sus equipos lo tengan guardado para el ejemplo yo lo tengo en el escritorio lo tengo en esta carpeta y ese documento adicional cumple las características de no dejar espacio se está manejando raya piso y está en pdf y le damos abrir y posteriormente le damos radicar se observa en este momento que genera un número de radicación producto de ese envío luego hay que hacer lo mismo cada uno de los documentos adicionales que están listados ahí terminaríamos el proceso pues de envío de información financiera nos resta algo para esas pocas sociedades que deban enviar información no financiera volvemos a la página principal ojón ingresamos nuevamente a la sección presentación de informes empresariales ya pasamos por la plataforma sirfín vamos a entrar al módulo store o plataforma store aquí que hacemos vamos a descargar el store user quienes no lo tengan descargado porque quienes lo tengan descargado solo con conexión a internet él hace las actualizaciones correspondientes lo que vamos a hacer es descargar reitero quienes no lo tengan este es mucho más sencillo este es muy colombiano pues esta aplicación tenemos un poco más de control de ella porque pues digamos nuestro proveedor está acá entonces software para el dirigenciamiento lo vamos a descargar aquí él nos conduce a esta interfaz que nos muestra precisamente dos descargas uno de Java máquina virtual de Java y el otro es el store user si ya tenemos instalado Java en nuestra máquina no es necesario descargarlo nuevamente simplemente vamos a descargar el store user aquí tenemos el store user que está descargando mostrar en carpeta para que me lleve para que me lleve a la carpeta descargas y es aquí tenemos que a las 11 y 35 acabamos de descargar el instalador del store user vamos a instalarlo y sólo está descargado vamos a instalarlo con doble clic siguiente siguiente normalmente no leemos pero realmente es muy confiable las dos aplicaciones que hemos que estamos instalando son supremamente confiables acepto y es aquí que es mucho más sencillo donde se asigna memoria como yo tengo suficiente memoria normalmente le asigno una y siguiente no modificar tampoco la ruta siguiente e instalar terminar es súper transparente es súper amigable él crea un acceso directo pues en el escritorio lo tenemos aquí y acá lo sacamos es este store user 4.0 lo que vamos a hacer es abrirlo código de la entidad pues la sociedad que deba presentar X o Y informe por esta plataforma o por este aplicativo mejor diligenciarlo por el store user lo que vamos a hacer acá es registrarlo porque acabamos de instalar que vamos a registrar esta sociedad o sus sociedades por una única vez y se va a registrar es en la aplicación porque ustedes con antelación o previamente pues ustedes hicieron el registro para acceder a los servicios electrónicos ¿sí? este es otro registro pero este registro digamos corresponde es única y exclusivamente a la aplicación entonces aquí nos piden dos daticos entonces pues el NIC de la sociedad este código de la entidad es el NIC de la sociedad le damos registrar le colocamos por ejemplo esta sociedad de prueba vamos a marcar informes empresariales y simplemente aceptar aceptar y aceptar no es más debo registrada en esta aplicación como pueden ver el procedimiento es muy intuitivo entonces aquí lo que hacemos es ya tenemos la interfaz de la aplicación vamos a este icono que dice nuevo informe abrir ¿sí? entonces nuevo informe y aquí está el listado de informes pues que están disponibles a dirigir por este aplicativo por este software por el store user por ejemplo pues digamos que cogemos el 58 con cualquier fecha de corte ¿sí? digamos que sea esta ¿sí? son informes particularmente este es información básica del oficial de cumplimiento y del suplente nada más con bloqueos muy sencillos y muy pocas reglas de validación solo para decirles que aquí en la parte superior está el asignar al formulario que significa que si yo registro algún dato que deba irse a otra celda pues lo lleve del mismo formulario este es asignar a todos significa que si yo tengo un registro en alguna de estas celdas del formulario que está visualmente en este momento y se deba asignarse en otro formulario pues lo haga también ¿sí? ahora este es el de validar validar el formulario actual y claramente pues aparece cantidad de errores ¿por qué? porque no hemos diligenciado nada entonces estas son de obligatoriedad simplemente nos está diciendo oiga falta diligenciar y nos señala claramente donde falta diligenciar por ejemplo acá nos está diciendo que en el formulario 5801 el oficial de cumplimiento principal bloque 1 digamos donde estamos que en la fila 30 columna 4 hay que registrar información entonces aquí hay una opción que dice opciones diligenciamiento ver código de filas y ahí nos aparece el código de filas entonces que falta la 30 que falta la 40 que falta la 50 que falta bueno la 60 y seguramente al validar el formulario actual se van reduciendo las reglas o mejor los errores mostrados ¿sí? entonces por eso nos falta digamos que es solo un tema de leer pues el mensaje de error e ir diligenciando aquí es el de validar todo ¿sí? cuando al darle validar todo ya no se nos presente ningún error este es el acceso para generar o el icono mejor para generar el archivo STR al darle generar pues si no tenemos validaciones si no tenemos errores nos genera un archivo con extensión STR y donde queda ubicado ese archivo muy rápidamente venimos acá opciones y aquí dice ubicar directorio STR y esos archivos STR quedan guardados ahí entonces desde aquí donde debemos apuntarlo ¿dónde? ya cuando está en STR con la estructura correspondiente o diligenciado pues venimos acá la misma ruta presentación de informes empresariales luego store ¿sí? y luego venimos a envío archivo STR es aquí donde se carga ese archivo STR ¿sí? y para este ejemplo pues el 58 tiene documentos adicionales también va a generar un número erradicado con ese número erradicado luego venimos y damos clic aquí en envío documentos adicionales y es allí donde adjuntamos esos documentos adicionales que correspondan a ese informe 58 para los que tengan documentos adicionales que deban dirigirse la información pues en este este aplicativo o en esta plataforma que es store que son realmente informes no financieros pues ahí hasta ahí hemos hemos abordado hemos mejor este conversado lo que traíamos pues para 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 exponer para socializar no sé si en el chat haya digamos algunas preguntas generalizadas que podamos resolver o ya estamos o ya se respondió pues si no todas la mayoría entonces para ir finalizando la jornada no sé qué digan mis compañeros bueno entonces pues entendemos que que no hay más preguntas en el chat o que todas digamos ya se le están dando respuesta de forma inmediata entonces podemos ir cerrando no sin antes darles gracias por la atención prestada no hubo tantos desertores tenemos más de 500 personas aún unidas entonces es muy buen muy buen resultado mil y mil gracias pues por la atención prestada esperamos que este esta socialización les sea muy útil y que cada vez sea mucho más sencillo el proceso completo de enviar información adicionalmente decirles que continuamos el grupo de informes empresariales dispuestos o disponibles pues a sus consultas háganlo tenganos un poco de paciencia a veces nos demoramos un poco sobre todo en vencimiento pero siempre les damos respuestas mil y mil gracias y una feliz tarde o feliz almuerzo para todos